Aquí es donde lo dejamos Podemos seguir Al final nos toca jugar sin la actualización Pero bueno, de todas formas creo que sigue siendo jugable Porque hay peña que se ha pasado el videojuego Sin poner ninguna actualización Así que vamos a jugar así y ya está Hemos puesto los nitrosos, hemos puesto todas las movidas Así que vamos a darle caña Time Attack para calentar con el PT Cruiser Con el nitroso equipado A ver si estamos bien, estamos mal 220 jugosos caballos Y bueno, a simple vista está bien, el problema es cuando te das cuenta que hay un Corolla Que tiene 5500, pues dices A ver, al principio no tendría que haber problemas Porque no sé si recordaréis que Que guau, está Manu El cabrón aquel No sé si recordaréis que ya corrimos contra este tipo y no pasó nada Tiene muchos caballos, pero luego a la hora de la verdad Nada, de hecho creo que es parte del bug Está bugueado porque no tiene texturas Y está bugueado porque el número funciona mal El número de los caballos Es ver esta PT Cruiser Y me acuerdo siempre de la marca Hurtan ¿Qué es esa? Está muy bugueado de hecho Hola, 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 hola Que tuñón se ha pegado, bro Ya, como Hurtan enganche La PT Cruiser, cuidado Que ahora es que si el PPGA fuese español Las modificaciones del PT Cruiser Sería pues eso, para crear un Hurtan Y como me molaría Lo que pasa es que el Hurtan a mi me pega hacerlo en el Diesel En el FRDI Que es este, el modelo que sacaron del PT Cruiser Diesel Madre mía, esto que falca ahí Bueno, ya sabéis como funciona esta movida El que mejor tiempo haga En estas tres vueltas pues es el ganador De hecho aquí creo que deberíamos de abrir la movida esta Para ver si vamos bien o vamos mal De momento no tiene mala pinta esto Es un único nitroso Creo que lo suyo es usarlo en la segunda o en la tercera vuelta ¿Este qué hace aquí aún? ¡Dios! En la primera vuelta no tiene ningún sentido utilizar el nitro Básicamente porque empezamos de parado O sea, no vamos a poder aprovechar al máximo su potencial Ahora en este hemos empezado en movimiento Así que vamos a mejorar esa marca Vamos a bajar del minuto en principio Según mis cálculos Lo que pasa es que gira muy poco, tío ¿Nos da esa sensación? Pues que yo estoy acostumbrado a jugar a otras movidas Y me he olvidado de cómo era el manejo del prostrate, tío Pero me da la sensación de que no gira una mierda ¿Cómo subió ahí? Es que creo que Todo lo que rodea al E86 está bugueado La textura No sé cómo se llama el nombre No sé quién era quien lo pilotaba Seguramente sería alguna coña también Tiene toda la pinta De que los caballos están bugueados Su comportamiento está bugueado Es un poco esa la broma, ¿no? Y bajamos Efectivamente bajamos Del minuto Pero no superamos el tiempo, ¿eh? Va a ser complicado esto De hecho estamos en tercera posición Que viene a ser últimos De los que son Personas que están jugando El otro está por aquí metido Detrás de la montaña No sé dónde puedas estar Tenemos que superar el 57 con 30 Y yo he hecho un 58 con algo, ¿eh? La movida es que Yo creo que están luchando entre ellos Los veo muy cerquita Míralo, tío Gira poco, nano Gira muy poco, ¿eh? ¿Esto lo veis normal o soy yo? Es que no sé si soy yo Y estoy acostumbrado Aquí he jugado últimamente Pero últimamente He jugado A Need for Speed and Bound He jugado a GTA 4 56-61 ha hecho, ¿eh? Vaya tela, bro Me han chufado el explot Que va, tío Voy macro mal Voy muy, muy mal De hecho, esta vuelta es peor Que la anterior, ¿eh? Bueno Jugoso tercer puesto Para empezar Es decir, tercer puesto Si hubieran 25 pilotos Bien Pero cuidado A ver, que no pasa nada De todas formas Ya sabéis que el Pro Street Funciona de manera que ¡Oh! Me he quedado tercero Bomba Siguiente carrera, ¿sabes? Lo que pasa es que es un mal inicio Definitivamente, sí Oye ¿Es mirando o no, tíos? Gira así normalmente El Pro Street Lo veo desagradable, ¿eh? Ya os digo Al menos el coche no está roto Esto es un grip Normal y corriente A ver si con suerte Corremos otra vez contra Vale, contra el Corolla Bien Es una posición ya ganada, ¿eh? Ya está ganado, tío La canción De Katy Perry Me pone nervioso No te voy a correr Con ese coche No Cómo me mola, tú Cómo lo tiene modificado, ¿eh? Podrías ponerle un diferencial tuneado Para poder hacer otra cinta serie Y poder ver si gira más ¿Ahora no está bug en la E86? Que no me toque, que no me toque Sí que está, sí Yo creo que sí ¡Qué tal, perro! Bueno, no sé No sé si está bugueado o no Pero ya está ahí atrás del todo, ¿eh? Vale, creo que es que me tengo que acostumbrar, ¿eh? Es que vengo de jugar A otros videojuegos Es que esto es muy típico Esto, esto Bueno, si Si estés acostumbrados a jugar Diferentes videojuegos de coches Todos los días Cuando vuelves a otro Te da Una sensación Extraña, ¿no? Porque vienes con la costumbre De haber jugado otra movida Y hasta que le pillas otra vez el rollo Pues cuidado Y creo que en esa situación Me encuentro ahora mismo, ¿eh? Definitivamente Pero algo me dice Que nada, tío Dadme Dadme esta carrera y otra más Y ya poco a poco Me habré hecho Al PT Cruze y al Prostre Ese color no te puede tocar Ya que te puede atravesar Sin problemas El color ya está volando por ahí Por eso, por eso, tío Eso es una posición ganada, ¿eh? Cómo me mola, tío Con el vinilo del octite ese que tiene Está tocho, ¿eh? ¿Y quién va ganando? Hasta luego Vale, esto va a ser segundo puesto, ¿eh? En el mejor de los casos Nunca le he ganado a un maluch En la vida, ¿eh? Y lo que tenemos delante Es precisamente uno Ya veis que va a fueguísimo, tío No me toques No me toques O sea, no es Por mí Es que es por ti Quiero decir Tú eres bonito Yo soy un PT Cruiser No quieres que te contagie Lo siento Me flipa el nombre Maluch Es que es Maluch Claro, si no fuese Maluch Pues no Hostia, hostia ¿Quién viene por aquí? Uno, 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 uno Si lo come alguien ¿Veis, tío? No he entrado a la curva Yo no sé ni por qué Mira, bro Gira No, no, no Aquí hay algo que no va bien ¿Puedo jugar con mando? O sea, con teclado Sí Vale, voy a tomar la siguiente curva con teclado A ver qué pasa, ¿eh? Voy a tomarla con teclado ¡Hasta luego! Vale, es el coche Es el coche, entonces Es el coche No es el mando Me estaba preocupando Es el coche Me tengo que acostumbrar Vale, es el coche o el juego Vale, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ya dejo de pillar rollos Porque con el teclado Con el teclado gira lo mismo Ah, tío Qué sensación más extraña, ¿eh? Les digo Porque muchas veces me ha pasado eso, ¿no? Que siempre lo digo Wow, hace tiempo que no juego A ver si me hago a él No hace tiempo que no juego Es decir, lo tienes que jugar a esto ¿Cuándo fue? Eh... La semana pasada ¿Sabes? Clic, clic Sí, sí El teclado, tío El de Corona Va volando, tío Nunca mejor dicho, ¿eh? Y como veis, primero es del resto Lo estamos defendiendo esto Yo no sé de qué forma, tío Esto es como cuando Como cuando Hamilton se queja En realidad Que se queja y lo tiene todo controlado ¿Sabes? Pues es un poco lo mismo Me estoy quejando Pero la realidad es que Esto está ganado, ¿eh? Aunque no me sienta cómodo con el coche Vamos Dudo mucho que me adelante este tipo Si me adelanta es básicamente Porque me llevo al Corolla, ¿eh? Que de hecho lo tenemos delante Me pasa, me pasa, me pasa En la recta me pasa Tengo el nitro, ¿eh? De todas formas ¿Dónde está? Lo veo, lo veo, lo veo No me lo como ni de coña, bro Si me lo como sería una mala noticia, ¿eh? Vale, girará cuando tal Pero lo hacemos Que temida, ¿eh? Que temida Poco se habla Poco se habla Es preferible usar el 240SX Nos hemos equivocado, tío De edición entonces Porque el 240SX Es de Ryan, tío Nosotros somos Nick En este videojuego No Hamilton o Verstappen Son lo mismo, tío Son iguales Es como decir Barcelona o Madrid Y se llevan mal entre ellos Y son lo mismo, tío Es igual, tío No te puedo decir No tengo preferencia por ninguno Sinceramente Y el nitroso No lo voy a usar aquí Básicamente porque Estas curvas de delante Siempre me han dado asco En concreto En concreto Esta es de aquí, no La siguiente La siguiente siempre me he ido larguísimo Y el nitro me lo quiero guardar Porque en la recta final Por alguna razón El pegamento Me Me recorta siempre, tío ¿Sabes? Tiene la gravedad De la De la luna Sí, bueno Es parte de la coña Será una coña Alguna broma Algún meme Vale, esta es la que siempre Me hace travesuras Esta curva La hacemos más o menos guay Ahora aquí No sé si me va a recortar No, no, no Estamos muy lejos, eh La primera vez que Nos hemos alejado tanto de este tipo De todas formas El nitroso lo utilizamos Por gusto Y por asegurar Por si acá No me fío una mierda yo Y segundo puesto Que como os digo Es una muy buena noticia Porque es primero del resto Vale, tíos Algo me dice Que nos va a tocar participar En todos los eventos A este ritmo, eh Bueno A no ser de que me dé Por seleccionar el yugo Y el cuarto de mi ya gané Vamos a ir con el impresa De todas formas, eh Ahí con la modificación Va levantado Por alguna razón Pero vamos a darle ¿Te recomiendo hacer El impresa de Grip? Sí deberíamos Porque definitivamente En cuanto a caballos Pues bueno Ya veis que no impone mucho Y de Grip me hace falta un trasto De Grip me hace falta un cacharro, eh ¿Qué miras? ¿Qué entero de mi coche? Me hace falta un cacharro Porque El PT Cruiser Va Va raro Va raro Y el El Golf Es que no le puedes pedir más Sinceramente La preparación del Golf Me cuesta más Que literalmente un coche Esa es la cosa, tíos Mira, mira Mira que movimiento Mira que movimiento Uy, hostia Que salidón Oh, Dios ¿Cómo tira esto, eh? Va gozando de atrás, ¿no? Máquina Sí, ¿verdad? Vaya que sí va gozando 13-28 A ver qué tal, eh 13-28 13-28 11-09 ¿Cómo te lo comes, tío? Segunda posición otra vez Segunda mínima, eh Mínimo, perdón Vaporude ¿Quién coño es? Quiero correr contra él Ya, es que lleva un FSO Lleva un polonés Es imposible Hombre, mi colega Es que la cosa, tíos Es que llevamos Tres carreras Y no he ganado literalmente Ni una, bro ¿Sabes? Y esta no la voy a ganar, claro Esta es imposible Yo 11 segundos no hago, eh Máximo gripe, olvídate Antes he hecho un salidón Que flipas ¿Te hice el nitroso antes? Nitro de mierda, tío Pero de mierda, eh El de nivel 1 No me renta nada, eh 11-09 Chaval, a batir 13-04 Yo solamente pido Que no me remonte Uy, ya veo varios 13 por ahí 13-47 13-72 Seguimos segundos, eh Es que bajo un segundo Y no me sirve de nada, eh Tengo harddust, chaval Vale, que lo vamos a ver A ver cómo funciona ¿Qué tiempo ha hecho ahora? No me he dado cuenta ¿Qué tiempo había hecho ahora? ¿Quién es? El pegamentos Es el pegamentos, tío Creo que no tiene ningún No tiene ninguna Publicidad del octite, ¿no? Es que, no sé Me ha dado la sensación Y por eso le llamo pegamentos Pero creo que no tiene La pegatina en ningún lado, tío Me he puesto nervioso He visto a este tipo Y me he puesto nervioso, eh Creo que no No tiene nada Ah, sí, sí que tiene pegamento Sí que tiene el octite Ah, pues Ah, pues Ah, corre eso, ¿no? Oye, pero ¿cómo podéis tener Varios planos, tío? Un plano de grip Y luego otro plano de De aceleración ¿Cómo es posible eso? 10 Bueno, bueno 10-83, tío Y un tipo ha bajado A los 12 Qué temita, eh Objetivo comparse el polonés, eh Definitivamente sí Definitivamente para este modo de juego Parece que va guay Mira, está Miami Harris Allá a lo lejos Claro, y la media milla No me la hago tampoco, eh ¿Sois conscientes? Oye, y si me monto En el yugo Claro, es que me molaría Cambiar en tres rondas, ¿no? Si la primera ronda El yugo no me mola Vuelvo a la empresa Pero claro Drift Drift primero Hostia, esperad ¿Sois conscientes De que no me pasó esto, no? ¿Estáis viendo arriba a la derecha El progreso que llevamos? El drift hay que ganar Básicamente Récord Ocho mil puntos Yo no sé cómo hay que ganar aquí ¿Qué pasa, Daniel, tío? Muy buenas Final pegamentos Este tiene el coche Literalmente para todos los modos de juego A ver cómo era esto ¿Me acuerdo de jugar o qué? Hostia, pero aquí no hay curvas tú Para derrapar, ¿no? ¿Que no? Mira, mira, mira Mira qué cositas ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Estira, estira, estira Vale, dos mil doscientos Primera toma de contacto ¡Bien! 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 Los dos drifting hay que ganarlos Ambos Hay que ganarlos En serio Sí, yo también Es que no me vale otra cosa Porque es que si no me he quedado atascado Literalmente ya no puedo continuar ¿Sabes? Ya no sé cómo seguir Ya me he quedado atascado en el PPG A ver si los Yo sería modificar los coches y ya está No sé cuánto dinero tengo También te digo Pero bueno, creo que me daría Mierda, no he usado el nitro No he estado ahí atento Lo usamos ahora Es por allá Vale Pues nada Un saludo Es que es por allí Más que nada por eso Menos mal que esto está ganado ¿Sabes? No Coño, metió en marcha sin querer Ahí está Cien puntos que rascamos Gracias al nitro Y dos mil Dos mil cien Ahora sí es primer puesto Mira, un logro Poco sala de los años del poli Es verdad Es como el río El río Guatanave Tenía todos los coches O sea, tenía el coche Para todos los modos de juego Incluso Incluso los tracción total El empresa que era tracción total Lo metía a derrapar Y dices tú No, no, no A mí me pones unas normas Que me has enseñado A que no puedo usar este coche para esto Porque tú sí Pedazo de come mierdas Dos mil Hala Hemos sido de mejor a peor Según puntuación La verdad es que este último derrape Ha sido el más bonito Pero según el videojuego Ha sido más mierda Vale, tíos Primer puesto A ver esto como nos pone Arriba a la derecha Vale Hemos recorrido la mitad Quita, quita Hago este derrape Y nos quedamos A muy poco Claro Es que aquí Deberíamos de hacer Un segundo puesto mínimo Yo creo Hemos hecho la tercera posición De mierda Vale Vamos a correr Aquí Aquí Ni lo repares tú Ni lo repares Ni lo repares Lo que puedes hacer es encontrar El family car ese Que está abandonado Por si no lo sabía Si hay autos abandonados Sí, sí, lo sé Lo sé, lo sé Lo que no sé Es si ya puedo encontrarlos No sé si Están en estos trazados No sé nada Supongo que me lo explicarán Más adelante Yo lo sé Porque lo sé Pero no No me han dicho nada al respecto Entiendo que todavía no había No estaba en la posibilidad De conseguirlos Sí, se puede ya Bueno, lo podríamos intentar Podemos ir a por el A por los coches abandonados A mí es algo que sinceramente No me mola, eh Hay coches abandonados En el videojuego Primero Esto es primero No lo sé Esto es primero Esto es primero Hay coches abandonados En el videojuego Que tú encuentras los chasis Y te los quedas ¿Vale? No sé si Conforme lo encuentras Te lo quedas O si tienes que encontrar Yo qué sé Varios chasis del mismo coche Hasta que finalmente te lo den Igual que ocurre por ejemplo En Testarifunlimited 2 Hasta que no encuentras 10 chasis No se puede restaurar No sé en este videojuego Como es No sé si es encontrarlo una vez O si es encontrarlo No sé cuántas veces Pero en cualquier caso En este videojuego Como os digo No me mola una mierda Porque no tiene sentido ¿Vale? Básicamente No tiene sentido Porque es un videojuego Donde hay circuitos Mundo libre No voy a darme una vuelta Por el mapa No, no, no Definitivamente no En un videojuego Con mundo abierto Pues bueno, sí Tiene sentido Que te vayas encontrando Coches abandonados A lo largo del mapa Pero en un juego De este estilo No es coherente O sea que me parece muy guay ¿Sabes? Que tengáis ideas Que sepáis Meter chasis así Que te los encuentres Coches abandonados Pero si no encaja No encaja Y en este caso No encaja Claramente Estoy haciendo una carrera No me voy a ir Atrás de la montaña A ver qué cojones hay ¿Sabes? Venga Golfillo Tío Hazme pasarte Oye ¿Por qué no me has De 100 puntos? ¿Que me voy a hacer El errape de nitro? Es agradable Sujeto Vale Que me voy Largo Mejor Nos hubieran llamado Coches que se han Muerto No sé A lo mejor Se llaman así A lo mejor Se llaman Coches destruidos En Nevada No sé No sé La coña No sé Lo sé Sé que hay coches Abandonados Vale tíos Estamos Cerca Pero al mismo tiempo Estamos lejos ¿Por qué? Pues porque si hago La media milla Voy a quedar Mal No va a ser Lo suficiente Como para ganar Si quedásemos Primero Sí Ganábamos Ya ¿Sabes? Pero no vamos a quedar Primeros No creo Bueno Media milla No lo sé A lo mejor El polonés Quizá Funciona mucho En aceleración Pero luego No tiene velocidad Punta A veremos A veremos Aquí es que Me pongan a correr Contra un tipo No me dice nada ¿Por qué mis llantas No son de color dorado? No lo sé La verdad No tiene ningún sentido Eso también ocurría mucho En el prostrate ¿Lo recordáis tío? Que salías con unas llantas Y Y te respetaban El modelo de la llanta Pero el color Olvídate ¿Sabes? Mira, 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 mira Mira, mira Oh, que salidón brother Que salidón Que mierda de nitro tío Tiene sentido No tiene sentido Necesito Eso Con dos nitrosos Hubiésemos sido Mucho más eficaces aquí Porque usamos Un nitroso Nada más salir Y otro ya Cuando estamos ya Llegando a la meta Final ¿Sabes? Diecisiete Cincuenta y siete He visto por ahí Seremos Seremos sextos Pum Cositas Cositas A ver También es cierto Que no he usado El nitro Cuando hay que usarlo Es importante Ese detalle Me ha mucho arreglado El color Ya tío No sé Es raro Pero ocurre Que ocurre Que bien Le voy a poner nitro Será buena idea Mierda de nitro El nitro Sabiendo lo malo que es Lo sí yo creo que usaba Al principio En este caso ¿Veis? ¿Qué tío? ¿Esto qué es? ¿Veis? Ahora mismo Yo estaría ahorrando otro Y clunch Y le volvería a dar ¿Sabes? ¿Qué hemos hecho? Un veinte Cincuenta y cinco Dame, 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 dame Qué grande Pum Veinte y quince Qué grande chaval Hemos ahí recortado algo De todas formas Esto no nos sirve para nada Bueno, sí, sí, sí Sí que nos sirve Hemos subido un par de puestos Ese toque táctico ¿Eh? Es que imagina Que te cambian La rueda gratis Porque se gastaron En la primera tanda Yo, claro Yo siempre he tenido Esa idea en mente ¿No? Que al final Lo que están haciendo Es un poco Eso, lo de cambiar Como ocurría por ejemplo En el Midnight Club Los Ángeles ¿No? Que te hacían una reparación rápida Al terminar una carrera Y te ponían una pieza random ¿No? Una pieza correspondiente Al desguace Pues esto es lo mismo ¿No? Que tenemos ahí Ruedas de recambio Se han desgastado Me han puesto otras Y ya está Por cierto ¿Corro más que el polonés En salida? No Es que me rentaría ¿Eh? Salir delante de él Pero mira No me lo como Hostia, tío He metido dos marchas Sin querer creo De más, ¿eh? Puto pringao Claro, me rentaría Que flipas Estar delante de él Y que paga Me enchufara Vía culo Metió dos marchas, tío Vale, pues a ver Si somos cuartos Al menos ¡Metuño! ¿Seremos cuartos O qué? Quintos, tío Hay que entrar Hay que entrar en la primera prueba No sé cómo Hay que quedar segundos Tío Hostia, es que una quinta posición Es un majonazo Que te cagas, ¿eh? En el cuarto de milla Y en la media milla No puedo hacer nada En el grip Este hemos quedado segundos Y diré ¿Se puede? Yo creo que sí Dale, explot Claro, pero es que maluch Cuidado Cuidado Y el time attack El time attack No sé cómo Hay que hacerlo, tíos Repárame el coche Bueno No me lo repares O sea, quería que Pensaba que me estaba preguntando ¿Te lo reparo? Le he dicho sí Pero ya me acuerdo ¡Mira, mira, mira! Son nuevos rivales, ¿no? ¿El Twingo estaba antes? Es que no sé quién había antes Porque se me han alejado tanto A lo mejor sí que estaba el Twingo, ¿eh? Me lo estoy a comer No sé cómo A ver, he pillado ya algo De práctica en principio, ¿eh? Que esta es la primera Que hemos hecho antes Me he sentido un poco mierdas Ahora con suerte Esto fluye un poco más Ya sé que el coche No gira ni de puta coña Conociendo el PT Cruiser Ahora vamos a intentar ir De forma eficaz Este tío no me molesta Y si me molesta No pasa nada en la primera vuelta En la primera vuelta Nunca va a ser el mejor tiempo Porque empezamos de cero, ¿eh? 5.000 caballos es un avión Mira, mira cómo corre Pero si está mal reglado Lo del PT Cruiser Lo del tipo ese Ya es cosa mala Mira, mira, mira Mira qué locurón A ver, máquina Te veo fuerte Con el nitro en fase 2 o 3 No solo aumenta la cantidad de botellas Sino también la potencia y duración Sí, sí Es que es mejor en todos los aspectos, tío Pero digo, bueno Es una carrera correspondiente Al comienzo del videojuego Un nitro sin de fase 1 Y funcionando Venga, un saludo Vale, un minuto 0.3 de momento Un minuto 0.2 por ahí Vale, nada No os rolléis No nos sirve, ¿eh? A ver si con suerte, tío Se chocan entre ellos Porque por lo que veo El tipo que va en segunda posición Siempre recorta bastante Al que está primero Entonces llegar a un punto En el que le apetece adelantarlo, ¿no? Ahí es cuando se tienen que chocar o algo, tío Bueno, haría que hubiese sectores Para saber si vamos bien o mal Bueno, no, prefiero no saberlo Que me pongo nervioso Si os digo la verdad Lo que ya no sé Si debería haber reparado el coche No creo que influya tanto En este videojuego, tío Es algo estético, yo creo El daño que tenemos Esta curva no gira nunca, tío Qué asco da, nano Claro, aquí ellos me sacarán la tira, ¿eh? Mira, mira Se están pegando, ¿eh? Qué bien me viene, tío Que se peguen Me gustaría probar el Corolla ese, ¿eh? A ver qué tal Uah, se estarán pegando seguro, tíos 56-55, ¿eh? Segundos somos Bien, bien, bien Al menos ahí recortamos algo Vamos a intentar clavarla, tío Hostia, un primer puesto Cómo me vendría de bien, tío Lo necesito, ¿eh? Es que si no No sé ganarme esto, ¿eh? No sé pasármelo, literalmente Necesito un primer puesto Sea como sea 56-55 56-55 Vale, toque táctico Qué bien No es mala vuelta esta, ¿eh? Y ellos no tienen pinta De que vayan a mejorar Porque se están pegando No me sé hasta bien esa curva Pensáis que se me olvidaba, ¿verdad? Pues no El nitro no se me olvida Lo quería usar aquí En la subida La subida es tediosa Usamos el nitro Nos la quitamos cuanto antes 56 y poco Vamos, tío Lo que no sé ni siquiera Si es suficiente Dios, por la mínima Qué mejorada de coches Hay que hacer aquí, ¿eh? Primer puesto 5.000 pavis Correcto ¿Será suficiente? No, tío Muy cerca, ¿eh? Tengo que rascar algún puesto más Y no sé dónde, tío Este grip Este grip Un primer puesto Y me lo da, ¿eh? Pero claro Como me pongas a correr Con el maluch No puedo, tío También puede entrar La suerte Aquí Y a lo mejor Rascar una cuarta posición Porque ahí será el caso Que lo hacen muy mal O aquí a lo mejor Rascar un segundo puesto Aquí físicamente Es imposible Adelantar al poloniz ¿Vale? O sea, no se puede Me saca varios segundos Esto es absurdo O sea, que sí o sí Depende de esto Hemos hecho un segundo puesto Y tenemos que quedar primeros ¿Será suficiente El primer puesto, tío? ¿Te imaginas que tampoco lo veis? Flipas, ¿eh? El yugo en drag Claro, es otra opción A lo mejor El juego es Benévolo, ¿no? Y me dice Hostia, llevas el yugo Que es peor Te voy a poner rivales peores Lo probamos a ver qué pasa Y si no, salimos Y si no salimos Y probamos lo otro, ¿vale? Mira, 77 caballos Estoy viendo por ahí ¿Estáis viendo al poloniz? Lo estoy viendo Rivales peores, ¿sabes? Un nuevo Tenemos a Taz De primeras Ah, no Lo he mirado De las puntuaciones Venga, yugo, tío Guaco ¿Te imaginas que me voy a salvar? Como me voy a salvar el yugo Ya no tiene sentido, ¿eh? Como me vuelve a salvar, tío Si me vuelve a salvar Me lo compro de colección, ¿eh? A escala 1.43 Y me lo pongo en la estantería Te lo digo A ver, no creo, tío Oye, ¿este no tenía dos nitros? He usado el nitro muy pronto Porque digo Primero uso uno y luego el otro ¿Este no tenía dos? ¿Cómo que este no tiene dos? 13.24 Hostia, espérate que Espérate que no es mal tiempo, ¿eh? O sea, en el sentido de que En el sentido de que No he hecho bien los cambios Pero no, no es mal tiempo Porque no es mal tiempo, de verdad ¿De qué huevo? De los Lucky Sevens No puede ser O sea, que el juego Se adapta a tus coches, tío Eso O Os ha dado el caso, ¿vale? En el que de repente Me han puesto rivales más asequibles Porque sí Pero me parece mucha casualidad Que me lo voy a comprar De escala 1.43 El yugo y me la pela, tío No puede ser Que me voy a salvar, tío Y yo ahí Tengo rayado con el Impreza Nada, es que el Impreza Va a ser mejor Tal, no sé qué No sé cuántos Y 12.81 El Impreza No me hace 12, ¿eh? También es cierto Que con el Impreza Teníamos que superar un 11 Que eso es una locura Pues ya está, tío Ya está, hemos ganado Bueno, espérate Espérate que es el maluch La maqueta cuando te llega En este pique es legendario Me sobra un poco La manta esa de mierda A mí es que no me hace gracia nada, tío A mí en los memes No me hacen gracia O sea, que si el juego Fuese serio Me gustaría más Y la manta esa me la pela, que flipas, tío Eh... Sin la manta estaría mega jocoso el drag, ¿eh? El empresa se va a ir para grip, claro, claro Que me hace falta algo de grip Hostia, el maluch, ¿eh? Hostia, el maluch Nada, 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 nada Y no se lo había visto Llevaba paracaídas el maluch 12,99 Los eventos de drag te das cuenta Cuando ganas antes de tiempo al finalizar las carreras Enfocan la parte delantera de datos Porque ganaste Si dejan la cámara Es porque no ganas Pero si sales antes de tiempo En este modo de juego No te dejan correr Te dice salida falsa Y ya está, ¿no? Obviendo, tío, muchísimas gracias por esos tres jugosos meses, tío Te lo agradezco un montón Bienvenido un mes sencillo más Oye, por cierto Cómo me ha salvado el yugo, ¿eh? Buscadmelo de escala 1.43, a ver si existe, tío Tiene sentido eso Tiene sentido No es mal, bro Puta impresa Me tenía que haber pillado el Volvo, yo creo, ¿eh? Ni supra de drag ni mierdas, ¿eh? Es que es esa, tío Ponle llanta gorda de drag al yugo, ¿eh? Además le pega, ¿eh? Porque cuando lleva llantas de chapa de casa Quizá la de delante también podría ser de chapa gorda American Racing o algo de eso No Voy a ver algo en Wicca Y esto lo grabaron en Castilla-La Mancha, ¿eh? Poco se está hablando de eso Dijeron, hostia Nos pegamos a Ciudad Real, a hacer esta toma Venga, va ¿Existe? ¿Lo tenéis por ahí? Vale, perfecto Mirando la nada, pensando en todo Un batallado a tamaño real Yo no sé, tío Cuánto puede costar Traer un yugo desde algún país de... Desde algún país del... Del este, tío Algún día jugarás Midnight Club Los Ángeles Pero si lo jugamos siempre Claro, unas well... Algo de eso, algo de eso Sería lo suyo, sí Dominado, ¿verdad? El yugo ha sido el que lo ha dominado Frenos para... ¡Eh! ¿Qué me hago? Frenos para la empresa Ese coche es mierda, tío Ese coche es mierda No me caso Coño, he tocado algo aquí Hostia, la he liado mucho, ¿eh? Ahora Vale, tíos Lo siguiente sería esto Coche premium Rx7 de Baleside O NSX de Baleside O... ¡Ah, pues! Cositas aquí, ¿eh? ¡Mira! ¡Qué va, tío! Derrape... ¿Estamos en Ibisu o qué es esto? Derrapes... Y desafíos de Speed ¡Wow! Vamos a comenzar con el Rx7 A ver cómo funciona 257 caballos por aquí Se hace raro verlo así, ¿eh? Nos hemos acostumbrado a verlo como el de Fast and Furious, tío Se hace raro ¿Cuántos coches tiene el mod? ¿Cuántos tenía? 150 y algo creo que eran, ¿no? Más o menos Mira, porque esta pista era complicada, ¿eh? Esto era un mofe, esto era un mofe Esto era francamente complicado, ¿eh? Oye, hemos subido el nivel bastante, ¿no? ¿O qué? De repente estoy implantado en este coche Y en esta pista Es como que... Tengo bastante miedo No os voy a engañar ¡El olivo! Vale, vale, me sirve, me sirve Tira para atrás, tira para atrás El press and stage 3 va... Va chetado, ¿eh? Ahora me preocupa, ahora mismo Ahora mismo Se da igual Tampoco os rayéis, tío Tampoco os rayéis Seguiendo el yugo No, pero fuera de coña Ya veremos lo que va pasando poco a poco Vale, tío, ¿qué hago yo? Es que no tengo yo el nivel para jugar aquí ahora mismo Haz montar este coche en esta pista Y yo no tengo el nivel Es que no lo tengo No lo tengo ni siquiera Cuando llevo jugado 24 horas Pues imagínate ahora, sí De repente De un día para otro A estas alturas del videojuego Ya toca esto, ¿sabéis o qué? ¡Madre mía, tío! ¡Qué asco, chaval! 2.600 Que he sobrado, en realidad Por lo que veo Pero no Definitivamente no ¿Qué pasa? Olis Te iba a decir Es que he leído Olis ¿Qué pasa, Pip? Algún día vea el mod Del explot Para ver el panda Venciendo murciélagos Eso del ferez, tío El ferez tenía por ahí El desarrollo Del panda Lo tenía bastante avanzado Aunque al final creo que Se dejó todo de lado Y ya está, tío El mod aquel nunca saldrá Pero sí, sí, tío De no existir Ningún modelado por ahí, tío Del panda A empezarlo de cero La verdad es que llegó A estar Muy, muy bien hecho, tío Iba a ser en el Most Wanted Hergamer Creo Creo que es en el Most Wanted, ¿no? ¿El yugo es ruso? Sí Bueno, si me dices que Que no es ruso Y es bielorruso Me lo creo Pero bueno, que esté por ahí Todos esos países son lo mismo, tío En realidad Este por ahí Este por ahí Nitrosin Para los 100 puntos extra Y lo tenemos Es yugoslavo, claro Pero eso ahora, ¿qué es? Yugoslavia, ¿ahora qué país es? Porque ese país no existe ya ¿Qué país es ahora? Es ese Es que eso Yugoslavia no es Rusia, ¿eh? Yugoslavia O sea, no está ubicado Donde Yugoslavia tiene que ser Más zona Más zona Croacia Macedonia Y toda esa pirula De por ahí, ¿eh? Bosnia Y no sé qué Montenegro Toda esa zona, ¿eh? Es de por ahí Yugoslavia creo que es algo De por ahí Ahí en la actualidad Pero como suena esto, ¿no? Bueno, cositas, ¿no? A ver Entre X7 ¿Qué coño quieres? Y mira, nos mala esta, ¿eh? 3000 puntos Superamos Bueno, la verdad es que aquí el nivel Bastante bajito En comparación A la prueba de la que venimos, tío O sea, que esto Fluyendo Y también quiero probar el NSX Pero me corta el rollo esto, tío Es que me agobio Aquí me agobio jugando Me agobio, la verdad Ahora son Serbia Croacia Es esa zona, ¿verdad? Aquello es Está claro Bueno Pues esto está Pero bueno En definitiva Cuando estaban todos unidos País del montón De esos y algo Esto lo tenemos No sé si Hacer el grip Y así me lo quito de en medio Porque no apetece, tíos O O a lo mejor con suerte No tenemos que hacerlo, ¿eh? Quizás si quedamos en primera posición En los otros eventos Nos vale Aquí tenemos grip También un Baleside de RX-7 Desconozco si estará tuneado igual No tiene por qué Espero que se lo hayan currado Ah, es el mismo, tío No NSX como segundo auto de grip Claro, es que ahora aquí llega la duda Llega la duda De ¿Qué cojones nos van a regalar? Versión de drift O versión de grip No, 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 no De hecho no Nos van a regalar versión de Quita, perros Versión de grip No puede ser Porque si recordáis Era o NSX O RX-7 En grip solamente está el RX-7 Entonces no puede ser En drift Sí que tenemos RX-7 Y tenemos NSX Pero Nos van a dar Un coche Para Speed Challenge Porque es Como el modo de juego nuevo Entonces Es muy probable Que en Speed Challenge También se repita Tanto el RX-7 Como el NSX Así que El coche ya os digo Que va a ser de esa modalidad Seguro Al 100% Los probaremos ambos ahora A ver cuál me mola más Y ya veré Qué opción Pille Porque seguramente Muchos de vosotros Preferéis El RX-7 Por el hecho de ser El RX-7 Fast and Furious Tal No sé no sé cuántos Y cuidado Cuidado porque el NSX De Bellside Estaba también bastante Infravalorado O sea es feo El NSX de Bellside Pero como lo es Este RX-7 O sea este RX-7 Yo qué sé bro O sea Lo veis normal Porque lo veis Muy Fast and Furious Pero es una cosa rara Es raro de cojones Es muy muy extraño Y al NSX Le pasa lo mismo El NSX de Bellside Yo la asocio 100% A Juicet 2 Me recuerdo que estaba el kit Y yo tenía uno Tenía un NSX Con el kit de Bellside Allí Validra Úlica Sí, sí Bastante buenas físicas Ahí Momentum tanto random Aquello Pensaba que íbamos a palmar Pero con suerte Ya veis que no ha pasado nada Al final solamente ha palmado El capó Y funcionando Para hacer Willy Ya te sirve Eso sí que es verdad Suena rotativo Huele a aceite Y encima después de De esa agitada Que le hemos hecho Estamos hablando De aceite con gas En vez de Tomarte Yo qué sé Limonada con gas ¿No? Fanta de naranja O algo de eso Aceite con gas Mira tú Qué asco tú El NSX de Bellside Me suena Me suena A un Ferrari Bueno, ahora lo vemos Ahora lo vemos Pero no os voy a decir cuál La verdad es que a mí no me dan mucho aire de Ferrari Ahora lo vemos Porque seguramente muchos de vosotros No lo habréis visto Porque es que no es tan común No es tan común A ver, sí Si te gusta un poco el rollo Pues el NSX de Bellside Alguna vez lo habrás visto No es un kit raro Ni mucho menos Pero Puede que no lo conozcáis Todos los que estéis aquí Así que vamos a montarnos en él Pero nos vamos a montar en él En el desafío ¿Vale? El desafío de Speed En Fukushima Que además No debería de ser muy complicado De la misma forma que nos han puesto a participar En la prueba de Drift Más complicada de todas El desafío de Speed No va a ser el más complicado de todos Porque va a ser el de Fukushima ¿Tú te imaginas ahora Un Nevada así de golpe? ¡Pum! ¿Este atajo que me dices? Tengo de echarle cara, eh De todas formas ya te digo yo Que no aspiramos a más A no ser de que se me vaya la olla Y haga esto ¿Qué va, tío? Digo, voy a lanzarme desde mi casa Al freno de mano Le meto una toña o algo Pero ¿Qué va, tíos? Vale, vale, vale Siempre soy yo el único Que termina con el coche reventado, eh A ver si no me hace cosas raras Las físicas ¡Oh! Pasa la meta Pasa la meta No quiero saber nada ¡Wow! ¡Wow! Segunda posición Vale, tíos Race Events Speed Challenge Fukushima A Y Fukushima B Vamos a ir a Fukushima A Baleside NSX ¡Ostras! Pues entonces el coche que me van a regalar Es de Drift No, el coche que no tiene sentido Normalmente cuando te regalan un coche Need for Speed Pro Street Siempre te van a seleccionar entre uno y otro Y ¿Qué ocurre? Que ambos Corresponden siempre a la misma modalidad Y en este caso El único coche que se repite Es el de Drift ¿Estaba Rachel ahí? Puede ser Puede ser que estoy sin Rachel Pues este es El kit de Belsa y del NSX Si en Fast and Furious 3 Hubiesen llevado este cacharro En vez del RX 7 Este sería el legendario A lo mejor, ¿no? Vale, cuidado Porque esto va a ser oficialmente tenso ¿Recordáis los directos En los que solamente jugábamos En desafíos de Nevada? Pues esto es un poco Volver a los orígenes Y a ver si está alto el tema No sé si me escucháis, tío Ya sabéis que en este modo de juego Siempre suben las canciones un montón Y en este caso Pensaba que me reventaban, tú Lo escuchas muy cerca En este caso está Con esta canción Que además es Típico rock gritón Por lo que da la sensación De que está más alto de lo normal Oye, hay una cosa que yo veo Que han hecho en este mod Que es quitarle el efecto vibración ¿Qué sentido tiene, bro? Pónmelo Ninguno, tío Tiene efecto vibración Ninguna cámara Qué bajonazo en verdad No, tío Mirad arriba a la derecha Lo que pone, ¿lo veis? Un X 0 de 2 En algún lugar de la pista Debería de haber Chasis abandonados Quita, cabrón No es exactamente la ubicación Hay un vídeo en YouTube por ahí Donde están todos, ¿vale? A día de hoy ya los podéis encontrar Echándole un vistazo al vídeo No sé por qué me serían recomendados Y no sé cuál es Pero también te digo Que es que estoy mirando una carrera Por eso os decía Que no tiene sentido Lo de los chasis En este mod En este videojuego Sí no tiene sentido Eso me mola mucho la idea Pero ponme esta idea Por ejemplo En un Need for Speed Underground 2 Underground 2 Pepega Edition Donde sí que vas Mundo abierto Por el mapa Tranquilamente Para correr en diferentes pruebas En un juego En el que está siempre En circuito No tiene sentido Yo no voy a dejar de correr Para buscar el chasis Lo siento mucho Es que me niego ¿Se levantará? Uy, 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 uy Qué mal rollo El movimiento al aterrizar Qué mal rollo, tío Le quita la esencia Sí, sí, hombre Totalmente Pero bueno El Bayside del RX-7 También se la quita Al RX-7 Sí, tío Un poco mierda, ¿no? Que quitaran el efecto velocidad Un poco bajonazo No sé si probar El modelo de drifting Del NSX Para saber cuál me quedo Es que no sé qué hacer Porque es que no quiero correr ahí Porque no me gusta el modo de juego Prefiero correr en Fukushima, tío A pela, a pela Vamos a correr aquí Es que me gustaría probar El otro cacharro Porque tengo que tomar una decisión De si me quedo el RX-7 O el NSX ¿Vosotros cuál preferís? ¿Os mola más la rareza De un NSX de Bayside? ¿O queréis tirar a lo clásico Y pillar el RX-7? NSX NSX por rareza Mira que hijo en Belbrine Domina y busca los chasis Sí, también es otra opción Además, aquí No debería ser complicado Aquí solamente hay uno Y como os digo No debería ser difícil Porque no es un campo Quítate, coño Está todo muy vallado Además, por lo que he visto Hay un pequeño Efecto Que recuerda Uy, 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 uy Que recuerda mucho Al de 3DF2 Que conforme te vas acercando Al chasis Se escucha el radar Te vas acercando Y lo consigues ¿Sabes? Que eso te ayuda un poco ¿Qué ocurre? Que en 3DF2 a lo mejor suena A un kilómetro de distancia Aquí empieza a sonar A diez metros O sea, que empieza a sonar Cuando ya lo has visto No tiene sentido Vosotros abrid bien los ojos Por si acaso lo veis Porque como os comento No debería ser complicado En este trazado Es que no lo pueden esconder Básicamente ¿Dónde lo escondes aquí? ¡No, no, no! ¡Dios! Oye, cuando dominemos Tenemos que seguir jugando, ¿no? Se puede Me refiero A ver, que no tenemos Por qué ir a por los coches, eh Pero yo quiero ir a por ellos Son coches gratis ¿Este cabrón qué hace? Ven aquí, ven Mira, aquí arriba se puede subir, eh Puede que esté ahí arriba Hostia, que me adelantan todos ¿Qué pasa, tú? Mira, mira Por el monte, eh Va a ser aquí Va a ser por aquí Es esta zona seguro, eh Estoy intentando fijarme En el monte de la derecha No veo nada En el monte de la izquierda Tampoco he visto nada También te digo una cosa ¿Qué hago? ¿Los busco por gusto? ¿O me vino el vídeo A tomar por el culo? He visto algo que brillaba ahí, eh No sé si... Estoy pillando ya rollos, amigos No me quedan nitros, eh Por cierto Así que espero que no me adelanten ya Llegados a este punto Es cierto que no he visto nada, eh Por ahí también se podía bajar Al puente Debajo del puente No es mala, eh No tiene que ser debajo del puente No lo sé ¿Ese trazado lo jugué con teclado? ¿Y ahora me ha complicado? Búscalos Haremos algo original El evento Ese puente me lo he comido varias veces Explode Este mapa está debajo del puente Donde casi chocas Pues vamos a ir ahí Vamos a dominar Conforme domino Lo que no sé Es si me dejan seguir jugando, tíos Capítulo 2 NSX se bomba Diría que el NSX Porque es más original El NSX me tiene harto El RX-7 Pues vamos a ir a poner el NSX Y se mete el RX-7 Va No sabemos cómo va, eh Lo vamos a pillar un poco a ciegas ¿Esta coche de segunda zarva? ¿Va mirando? ¿Qué está mirando? Tío, no me has visto a mí entonces, tío En Ibisu he hecho el ridículo En el drift me he chocado 500 veces Y en el grip no he ganado No Chicos, si pongo tracción trasera A 850 NR Puedo ponerlo de drift Iremos a ponerlo en ese X Yo creo Y escucha a través del casco Hombre, eso no es tan extraño A través del casco sí que puedes escuchar Yo creo No te dejas sordo del exterior, tío Hostia, ¿cuál será, tío? El chasis Espérate ¿Cuál será el chasis? No lo sé, tío Vale, hemos dominado Pero nos dejas ir jugando, eh Vale, que era mi duda 10.000 ¡Pum! NSX entonces, eh El RX7 tiene mejores estadísticas, eh Poco sea la de eso Pero bueno NSX Hostia, no me deja No me ha dejado continuar A ver, podemos volver a entrar Entramos a por ellos solamente Ya está Se puede hacer Vamos a hacer esa Coño, este no es el logo No es el logo del Midnight Club, eh Vamos a entrar Ah, no, no No me deja entrar, tío Claro, era un evento secreto En realidad ¿No? Ah, no, coño Era esto Sí, sí, sí No es mal Perdón, perdón Era esto, era esto Fukushima B ¿Puedo ir en modo práctica? ¿En modo práctica cuela o no cuela? Voy a ir en modo carrera No, me voy a dejar de mierda Voy a ir en modo carrera No voy a hacer experimentos Claro, claro, ahí no era Ya, ya, ya Por eso me había quedado todo empanado Vamos a ver Es que son gratis Son noches gratis Vale la pena Entonces En este trazado Está debajo del puente Que se piren Ah, de hecho Está pensando para que lo hagas En el modo práctica Entonces ¿Qué hago? ¿Me salgo? Bueno, da igual, ¿no? Aquí también se podrá Aunque quede en la posición Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así Debajo del puente Debajo del puente A ver si estoy Todo esto, evidentemente No lo podemos quitar Con mucha rapidez Porque es que no hay nada Es imposible que haya algo Mira, aquí hay un puente, ¿eh? Pero aquí no se puede bajar Ni de coña Hostia, hay unas escaleras No creo, ¿no, tíos? ¡Uy! ¡Me toñé! No, no, no No repares Menos mal que no pago yo, tú Speed Challenge Bueno, práctica, entonces Ese mojé es el puente No es, ¿eh? Eh, tío Pero si se puede bajar, ¿eh? Si se puede bajar Claro, son los típicos Que estás perdiendo el control Y de repente Te comes esa valla Y... Y destrozas el cacharro No el prostrate, ¿no? Ahora lo hemos hecho con calma Pero qué va, tío No ha colado, no ha colado Yo pensaba que no se romperían las vallas ¿Sabes? Ahora te das cuenta De lo mal que va el coche A bajas velocidades, ¿eh? Tiene un diámetro de giro De seis kilómetros Vale, esta zona entonces La dejamos de lado Y debajo Del puente ¿Pensáis que se podrá Bajar? Dios Porque no me ha dado Esa sensación, ¿eh? Parece que va siempre A morrear el coche Y va a volcar Y te lo va a dar Como destrozado Sí, sí Me ha dado un logro Por destrozar Es el primer coche Que destrozamos En el Pepega, tío Aquí no hay nada, tío Esto es mierda Están pillando rollos, amigos Lo típico que ves Que se acerca el pilar Y no gira Y no gira Y en el último momento gira Mira, mira A ver, me lo he puesto ahí, tío Que llegó, coño Que travieso A ver, me lo he puesto ahí, tío Qué jugoso sería, ¿eh? ¿Y detrás de esta zona? Tiene para atrás Tiene para atrás Me he pasado de listo No se puede romper ¿Es en este puente? Ah, que es aquí ¿Es aquí? Hostia, pues entonces está aquí ¿Y dónde lo está entonces? Yo ya me iba, ¿eh? Menos mal que me lo habéis dicho Porque ya me iba Baja Bajamos, bajamos Baja al puente Bajamos, bajamos Mira cómo bajo Su puta madre Está aquí el señor Que no me deja avanzar, ¿eh? Espera, están pasando cosas Eh, lo ha hecho solo Qué cabrón Me ha reiniciado el solo Hostia, qué diámetro de giro De un monje, tío Un monje con silla de ruedas Mira qué diámetro de giro De mierda, tío Que me toca maniobrar así Voy a no alejarme mucho Porque me da la sensación De que si me alejo mucho Me resetea Lo veo, amigos Lo veo, lo veo, lo veo Típico Baleside Haciendo esto Joder, esto tiene que ir ¿Escucháis lo que os decía? Con esta cerquita Suena ese pedido Chicling Joder, espérate Que este cacharro Puede ser francamente malo En verdad No sé cómo va a ir Un charger en En un desafío De speed Pero bien no Este de drag, eh Yo creo que no hace falta Es que tenemos un yugo Esos son cosas, eh Vale, voy a llegar Porque entiendo Que hasta que no llegue No, no Supongo que lo mínimo Será terminar la práctica Y ahora en el otro Habrá dos 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 No me sale En el otro habrá dos chasis Ahora me diréis La ubicación también, vale Creo yo Así nos dejamos de mierda Sí, vamos a ir a por ellos A ver cuál es el otro coche Bueno Cuidado Lo que nos queda es un coche O son dos más No lo sé, eh No sé si cada chasis Es un premio O si es que tienes que recolectar Los dos chasis Para que te den el coche No tengo ni idea Ahora veremos Y encima voy a andar de bici No me he dado cuenta, tío Cómo estaba No me he dado cuenta Ay, ya viene arreglado Para drag, eh Vale Pues aquí llegamos Para que el juego se dé cuenta De que ha habido interés Y que no he entrado solamente Por la movida esa Exit, exit Ya he practicado lo suficiente Creo que ya estoy preparado Para correr Pero ya ha sido eso Mañana, ¿vale? Venga, un saludo A Desafío A Le he dado a carrera otra vez, tío No lo vayas a petar ¿El qué? ¿El qué? Ya, tío El tubito de chustas Es una chusta, tío Vale, tío Es que se piren, que se piren Y aquí sí que hay que ir Con los ojos muy abiertos, eh Básicamente porque Esto ya sí que es muy abierto Todo en general Fijaos Bueno, aquí podría estar ya Literalmente detrás de este arbusto O no O a lo mejor está aquí O a lo mejor está allá Es que esto es una locura, eh Esto es una locura Es por el 53% Ah, vale, vale Coño Uno de dos Vale, tío Me estoy enterando Pensaba que En... En el circuito anterior Había un solo chasis Y en este hay dos Pero no, no Hay dos chasis en general Tanto en uno como en otro O sea, es algo global Vale Pues entonces me voy al 53% Pensaba que tenía que encontrar dos aquí Parece que los... Los adelanto, eh Me los estoy comiendo Esta peña estará flipando Dirán, no entiendo nada ¿Qué hace aquí el borracho, tío? Ahora cuando lleguemos a 53% Frenamos ¿Te imaginas que encuentro el chasis Llega, no? Todo en una, ¿sabes? Bueno, recuerdo que estamos En un chasis de despide O sea, que tampoco Vamos a ir aquí en modo vaciladas Porque en cualquier momento Puede poner Destrozado O sea, ya no va por culo Vale En el 53%, eh 52% Y 53% Pum Hostia, vaya sitio Va a frenar, chaval Aléjate, aléjate, aléjate ¡Hasta fuego, eh! Vamos a dar media vuelta, tío Allí He visto que hay Una loma Puede ser que detrás De este monte esté Ah, míralo ¿Veis? Es que no suena, tío No tienes ningún tipo de pista Suena cuando estás cerquita Hombre, las ruedas no son de bici Son buenas ruedas, tío Oye, ¿por qué no hacer Restart? Tu puta madre, tío Vale Perfecto Estoy dando a restart Y no hace ni puto caso Correcto Pues esto lo tenemos Entonces ahora Nos vamos a Al garaje Y en principio Ya lo tenemos ahí Es que lo que me da miedo Es que no sé si me lo da, tío Porque me da la sensación De que al menos Tengo que ganar El evento El día de carrera Garaje No sé, tío Esto es raro, eh Yo creo que no me ha dado nada, eh No me ha dado una mierda, tío Que le den por el puto culo A la mierda esa de coche Vamos a la siguiente prueba Tenemos por aquí La posibilidad de ir Hacia Tokio Hacia Autópolis O en la parte de abajo Tenemos La Autobahn Y Y el logo de Ferrari Que no me deja acercarme La gente digo No me deja Qué cabrón Y Leipzig Que no sé por qué No me ha dejado entrar Pero al final Ha entrado por su propia cuenta Eh, eh, eh Vámonos a Leipzig Yo creo Vamos a acercarnos aquí ¿Debería de mejorar Los coches o algo? El RSX es de Drift Es que de Drift Me da igual, tío Debería de mejorar Los trastos, eh Es una realidad Es una realidad Que para Drift Me haría falta, eh Bueno, ya lo iremos viendo Sí, arriba a la izquierda La pone Ponía dos de tres Eh ¿Por qué solamente Tengo un coche de grip? ¿Qué? ¿Qué le pasa Con mi PT Cruiser? Ah, porque los tengo tocados A lo mejor, ¿no? Los tengo que reparar ¿Puede ser? Perdón, me he equivocado Hostia, tenemos nuevos coches desbloqueados Habría que echarle un vistazo a eso Eh, vale Ahí está Repara, repara 290 del Tiri Tenemos bastante dinero ahí 1.123.000 Son lo que se conocen como Una serie de detalles A tener muy en cuenta Esto me hay que repararlo Es que este es Este es muy malo, tío Eres muy malo, nano Te voy a poner de grip, eh Te voy a poner de grip Y qué pereza me da Volverte a modificar Pero te dejo de grip Lo que le voy a meter Yo creo que es el nitro Y ya está Por el momento le voy a meter nitro De hecho, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a hacer una preparación rápida Para no prestarle mucha atención Mira, este que lo tenemos ya comprado De hecho Que va a ser esto Y le voy a poner El... El body kit Básicamente porque es gratis Pero ya está No voy a hacer nada más Así se queda Preparación rápida Para tenerlo de grip Más o menos en condiciones Y problema resuelto Así que ahora sí que sí Le damos Al Eipzig mismo, ¿vale? A ver qué tal Este trasto De drag Continuamos con el cacharrín Vamos a ver El NSX Cómo funciona en drifting Y si hubiese algún problema Con el... Impresa voy a ir Con el PT Cruiser, ¿sabes? A ver qué tal ¿Saben de algún otro juego que esté El kit Para el NSX? En Juices 2 está En Juices 2 yo lo recuerdo Y esto es jugoso, ¿eh? Porque en principio Esto que estáis viendo aquí Es una prueba de grip Pero en un trazado Que es un cenicero Yo no sé esto Qué coño es A ver Porque creo que esto es Un circuito de drifting Y lo han Usado para hacer Una prueba de grip ¿Verdad? Qué cojones Hostia, esto de grip sí, ¿eh? Definitivamente esto sí ¡Mira el minimapa! Está bugueado ¡Mira el minimapa, tío! ¡Qué cojones! A lo mejor esto está Solucionado en la nueva actualización Que no puedo instalar ¡Mira, tío! ¡Qué guapo, eh! Nada, literalmente Literalmente Indianapolis ¿Cuál es el El óvalo este Mega pequeñito, tío? A mí me hace una gracia que flipas El de Bristol Bristol está muy guapo, eh Bristol está muy, muy guapo, tío Es un poco el rollo Es verdad Es un poco la flecha de Esplo, quita la flecha del PC Que está en medio molestando ¿No, amigo? No Hombre, eso es un bug Eso no está hecho puesta O sea, yo creo que aquí La intención era poner El minimapa a la izquierda Pero como han tenido que adaptar El trazado de drifting Al trazado de grip Pues básicamente El juego se ha tronado Ya está Es eso Es eso Tú imagínate con el PT Cruiser Que no gira, ¿sabes? En un trazado en el que hay que girar Literalmente 24-7 Sería esto horrible, tío Vale, lo tenemos Un nabo Un nabo Un nabo Un nabo Luego de la flecha ahí delante Es que veo cuando me vas a alcanzar Ahora Las moscas del prostrate, ¿eh? O el símbolo de YouTube Cargando el vídeo No Vale Va a estar interesante Este lugar, ¿eh? Si siguen adaptando circuitos De esta forma A mí me mola, ¿eh? Como las pruebas estas de sprint Que son en circuitos de drift Me flipa, tío Pero parece que no hay nada de eso ahora, ¿eh? Bueno, incluso Un cuarto de milla En un trazado así Que no tenga ningún sentido ya ¿Sabes? Pero me temo que eso No será posible Sin embargo, vamos a poder correr aquí En un grip normal y corriente Como podéis ver Oye, lo que no tenemos Son los grip multiclase, ¿eh? Que no existen A lo mejor los han quitado, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a ver Si en efecto ha sido buena idea Lo de la empresa Porque, por supuesto En un trazado Como en el que hemos corrido No te puedes No te puedes dar una idea Ni mucho menos Un minuto de Le Mans Ayer no hiciste directo Estaba esperando que hicieras La cosa, tío Que ayer no me vi yo Con muchas ganas La verdad De todas formas Solo estuve avanzando En el día de Anteayer Os dije Oye, que no haré directo mañana Porque Porque no me va a apetecer Llevamos ya varios días Siguitos Todas las noches directos Sin parar Y es muy probable que no haga O sea, que ya fui Ya fui avisando Y Hostia, este es el trazado En el que no hace falta frenar Tío Es que En este siempre He tenido el dilema El dilema de ¿Hago las cosas bien? ¿O no? No tengo por qué hacerlo bien Es simplemente algo moral ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no? Nunca lo hago, tío Soy incapaz De tomarme en serio esa curva Y en este caso He hecho como si la quisiese tomar Pero hay veces que me voy por el césped Y me la pela, tío Y más cuando llevo una empresa ¿Sabes o qué? ¿Y qué me dice esta curva? Qué travieso lo que soy, eh Qué travieso, eh En realidad Como suena a Subaru, eh Me flipa, tío Suena muy a Subaru Ya te digo Pues eso, tío Es que no me apetecía Ya hemos muchos días Seguidos haciendo directo Y he dicho Va, voy a parar Y ya está Y aproveché Pues para hacer varias cosas He solucionado De una vez por todas Otra vez Todo el temita del Frosty Por fin Después de la actualización Vuelvo a poder poner mods Cabrón Qué susto me ha pegado Vuelvo a poner mods otra vez En el Need for Speed and Bound Que traeré vídeos próximamente Después de la nueva actualización Como os digo Que ya no se podía Por otro lado Estuve Configurando el mando, eh Este que habéis visto Que me he hecho a piezas Aproveché un poco Para hacer eso también Y he estado haciendo Varias cosas ya, tío Que por la noche, tío Ya que no he estado Haciendo directo Pues digo Bueno, voy a hacer Un poquito de aquí Un poquito de allá Y al final, pues bueno Me salió más o menos Tan rentable, tío Pero bueno Ahora volvemos a las andenas Ya estamos con esto Y mañana, si todo va bien Creo que haremos directo De ride, ¿vale? Porque también me lo instalé Me lo instalé anoche Y vi que todo funcionaba Y ya lo tengo ahí funcionando Venga, última vuelta Con lo que hemos sufrido Ya al comienzo del directo Ya todo está en modo fluidición Y atentos a la trama Que voy a hacer, ¿eh? ¿Habéis jugado a Mario Kart? ¿Alguno de vosotros? ¿Alguna vez? Muchas veces te guardan las setas Que ya sabéis que son los nitrosos En el Mario Kart Para utilizarlos Para utilizarlas En zonas ¿Cómo ocurre? Este en recta En zonas como esta de aquí Esplowarro No, no Es que es el Pepega Es jocoso, amigo Es por la jocosidad esto Son referencias al Mario Kart Qué grande, tío En verdad Cómo me mueve el Pepega Es eso Esa es la coña, tío Lo que pasa es que tú no lo entiendes Para jugar otro directito De GTA IV Tenemos que hacer otro Tenemos que hacer el tercero ya, ¿eh? Que hemos hecho directo Jugando en The Lost and Damned Hemos hecho directo jugando De Ballad Gate Tony Me gustaría también jugar un poquito Con el tío Nico Bellic A ver si esta semana Esta semana la haremos Esta semana la haremos Seguro al 100% ¿De la duda me aguanto 2012 jugando con subs? No Hemos ganado A ver, es que es bastante complicado ¿Eh? Perder en esta prueba O sea, quiero decir Creo que Podríamos haber ganado Con el Golf Cuarta, ¿eh? Haciendo la guarra Con el Césped Creo que con el Golf Cuarta Ganábamos también Seguimos Cuarto De Milla No Quiero hacer un Drifting ¿Por qué? Pues porque tengo un Bellside Y quiero ver como Pirula A ver el NSX Qué tal va ¡Adiós! Hay cosas aquí Que corren y todo Corolla con 400 caballos ¿Sí? ¡Ostras! Este es el de El de Tess Wintory ¿No? El de Tess Wintory El modo historia Del Super Mario Bros Es raro, tío Es raro Supongo que eso ya estará solucionado Eso no tenía ningún sentido Es por allá Lo digo por si te pinta En el siguiente ¿Sabes? Hay varias rondas En la siguiente ronda Si quieres giras ¿Vale? ¡Un saludo! De todas formas Aquí yo siempre puntúo Un poquito A ver si es verdad Y se repite la misma historia Ya lo veis Ya lo veis Me usa La verdad es que Los drifting Son un poco paseo ¿Eh? Ya no hay problema De eso No, no Supongo que ya no habrá problema Yo creo que sería algo puntual No duraría mucho Sin embargo El surdo No duraría mucho Va Sergio Tío Muy buenas A ver si conseguimos Enlanzar aquí un poquitín Un poquitín de tal Un poquitín de tal Estira, estira, estira Es por la derecha Te lo he dicho ya dos veces ¿Vale? No, le habla al coche ¿Sabes? El culpable es el conductor De mierda Pero tenemos que hacer 1500 puntos ¿Eh? Y tengo 3,3K Muy bien Y lo mejor de todo Además Es que lo tenemos Sin daños Que no habrá que pasar por caja Que a ver Que luego la remeración Me cuesta 100 pais Pero bueno Global Touring Challenge África ¿Eso es Playstation 1? ¿Puede ser o no? Había uno de Playstation 1 De rallies en África y tal No sé si era ese, tío No sé si era ese A lo mejor me lo he inventado, eh Vamos a rascar los 100 puntos Del nitro Ahí está Y lo tenemos ¡No te tuñes! A reparar Este modito de Prostuit Bueno, te sale mal Y se ríe Pero cuando sale Viene súper gratificante Sí No estoy yo Y no digo gratificaciones, eh Y es que La realidad Gratificaciones La realidad es que Ni yo me noto fino Ni el videojuego me lo pone complicado Vamos a salir O sea Sería gratificante Si veo que estoy ganando Y por la mínima Dios, qué épico Tal, no sé qué Pero la realidad es que Estoy ganando Porque no es difícil ¿Sabes? Y si estuviese fino de cojones Que estuviese haciendo unos derrapes Que te cagas Digo, guau, me está rentando Tal Pero es que está todo siendo Un poco desagradable Eh, correcto Esto lo tenemos Se ha quedado bugado otra vez No me deja avanzar Ahí Darius Tiene el récord de esto Vámonos a Autópolis Vámonos a Autópolis Yo creo Tenemos buenos cacharros Eso ya lo sabemos Al cien por cien Hay buenas máquinas aquí Nos están funcionando Bien Definitivamente bien Así que Seguiremos con estas No creo que haga falta Modificar nada Podemos avanzar Tenemos por aquí Un Time Attack Que no me renta mucho Un Grip Podría estar algo Más interesante Está haciendo referencias a Stick No sé si lo habéis escuchado De Top Gear Un Grip Va Si te hubieran pedido Meter un coche Que te parezca meme O que Faltaría por agregar ¿Cuál sería? Hombre, por supuesto El múltipla Es raro que no esté Y más cuando Estaba disponible En el del Mosguante Del PPGA del Mosguante Tenía el múltipla Porque no está en este Es raro, ¿no? Es raro, es raro Y es un coche meme Es raro Entremos por ahí, por cierto Al 350Z de Melisa No sé si lo habéis visto ¿Este es el Pegamentos? Ah, no, este no es el Pegamentos Uy, se toña, se toña Se toña, se toña Ah, no, no, no Es que ocurre mucho ¿Qué cojones? Pensaba que se iba largo Este circuito es complicado, ¿eh? Este circuito me acuerdo yo Que es francamente complicado Hostia, esto sí que gira, tío Nada que ver con el PT Cruiser De las heces, tío El Pininfarina Batista ¿Qué coño va a estar eso? Eso no está en ningún otro lado Que no sea un Un asfalt Eso es contenido de asfalt Y nada más Eso no le gusta a nadie Es que no es ni meme, tío Es decir, hay coches que no gustan Pero son meme, ya Como un aftake Un aftake no le gusta a nadie Pero es que es meme Pues ya está Pero es que ese Ni siquiera vale para meme, tío Qué cosa más del montón aburrida Es un Subaru Impreza Pide ir por el monte Claro, yo intenté hacer ahí la trama Atajando un poquitín Pero cuando me he dado cuenta Había un bache tamaño dinosaurio Y olvídate Y por cierto Aquí toda la peña tiene más ritmo que yo, ¿eh? De hecho, por detrás No me adelantan Porque estoy en modo En modo Fernando Alonso Sacando codos Defendiendo como un león ¿No? Como él decía Pero Pero aquí un ritmaco es evidente Fijaos el que está delante de mí Se pira, se pira O sea, no hay ninguna posibilidad En el momento que alguien me encuentre un hueco Ya se me aleja Ya no hay posibilidad de remontar El buen monte me pega No lo conozco Júgalo Lo podríamos jugar a lo mejor si queréis De todas formas traje un vídeo A YouTube No sé si lo recordaréis De hecho, para probar el múltipla Solamente me lo instalé Por eso Es que lo que me interesa a mí Del mod es eso Es todo el tema de los coches nuevos y tal Porque Los memes Entre que no los pillo Y los que pillo No Me hacen mucha gracia, sinceramente Pues Lo que me interesa a mí Eran los trastos, tío O sea, poder utilizar este coche Me parece bestial, por ejemplo Pero es que Luego hay cacharros increíbles Es como el Twingo El Twingo es bestial Tiene sentido Tiene un tipo de sentido El Aztec también es bastante jocoso Y hay más del rollo Hay más del rollo No sé, el Pepega era El tema de memes Multiplicado por 5 O sea, pereza Simplemente pereza Buena zona esta, eh Qué atasco que hemos hecho, tío Mirad el minimapa Y nitros no los uso Porque es que no veo La posibilidad de hacerlo Lo puedo usar aquí Pero es absurdo Porque ya voy a frenar Y tampoco me quiero ir largo Segundo puesto Y es una noticia muy positiva, eh ¿Algún día algún Pepega Del hito del Unbound? Pues no tengo ni idea No sé los planes que tendrán Hombre, estaría guay, la verdad Porque hasta la fecha Siempre han tirado de videojuegos clásicos Quizá cambiar de aires Y sacar algo del... Imagínate para el Unbound, tío Imagínate que a lo largo de este año Sacan uno del Unbound Hombre, no creo que les dé tiempo La verdad Esto lleva meses atrás de trabajo, eh Pero si les diese tiempo Definitivamente le vendría bien Incluso a Electronic Arts Porque habría gente Que se compraría el Unbound Por el Pepega Imagínate, tío Drift Hacemos el cuarto de milla No me fío yo mucho, eh De mi... Es que no me fío Y siempre me sorprende, tío Pero es que es cuestión de tiempo Que vaya mal Mira tú qué caballos hay aquí, eh Buah Mira qué caballos hay aquí, chaval John Tanner No es... No es serio esto Esto no es serio No puedes poner a correr Un Challenger con un yugo Porque el Challenger No tiene ninguna posibilidad Ponme igualdad de condiciones Ponme otro yugo Ponme un Baluch Hasta puto luego Hasta puto luego, eh Era cuestión de tiempo, tíos Era cuestión de tiempo 13-24 A ver si con suerte Hemos corrido contra el más top Pues mira Hemos corrido contra el más top Es una realidad Pero aún así Quinto puesto El yugo no está acostumbrado a esto Creo que el yugo Literalmente nunca ha quedado segundo Siempre que ha hecho una carrera Ha sido el primero, eh Pero bueno Último no va a quedar Yo creo, eh Y diréis ¿Cómprate algo nuevo? No, no, que va Bonifico esto Obviamente Obviamente, obviamente He sido capaz de avanzar Hasta este punto del videojuego Gracias a este coche, pues Ah, qué pena, tío Había un momento de Max Kiri Pero luego la hemos liado Pues obviamente Quiero continuar con él No es mal la salida, eh Mierda de cambio Acabo de hacer, brother Lo miras Supra ¿Eso qué es, tío? Sí Sí ¿Vas a correr con un Supra Contra un yugo? No vas a ganar nunca, tío Y mira que he hecho un cambio de EFS, eh Septibus, tío No, tío A ver Es cierto que Aquí la gente ha empezado a mejorar Y nosotros no hemos mejorado Hemos hecho todo lo contrario, eh Volvemos contra John Tanner No hay ninguna posibilidad No os rayéis No es mi rival Aspiro a mitad de habla, yo creo Es verdad Me han dado piezas, eh No sé si para el yugo Pero me han dado piezas Y no le he puesto nada a ningún coche Una suspensión Es verdad Me han dado una suspensión Pero no era para la empresa No me acuerdo para qué coche me la han dado, eh Qué buena Es el mejor de todos, eh 13-39 Es el mejor de todos Séptimo, tíos 13-24 Coño, he sido el peor de todos Qué cojones Vale, nada Yo no digo nunca nada más Vale, séptima posición El yugo evidentemente requiere mimo Por lo demás os diría Qué guapo ¿Cuál es el coche este de la izquierda? Me gusta bastante, eh Lo veis, el que está debajo de mí Tiene buena pinta, tío El Evo Hostia Normal Estoy preocupado No No porque en Drift vamos a ganar No porque en Drift vamos a ganar Pero al loro, eh Sí, sí No tiene más marchas El yugo no tiene más No le hace falta más Porque es un yugo Socia Fíjate, eh Fíjate Eh Saludo Creía que se fijara para que viera El espectáculo este Mira, mira, mira Qué espectáculo, eh Qué curvón Pero mira, mira qué enlazada Bof Es la que le he dicho que mirara, tú Y no ha mirado Nitroso de Drift Ahí está O sea, Drift de Nitroso Al revés Qué mofe, eh Qué mofe Qué calidad del volante, tío Por eso os digo que esto lo ganamos Obviamente Yo creo que sí, ¿no? Sí, 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 sí Está ganado, está ganado Nunca, nunca han hecho Más de 1700 A 1700 puntos estos rivales Nunca han llegado, eh En el mod Se han llegado los aliens Es referencia, eh Referencia a Underground 2 Capítulo 5, creo que es El episodio en el que llegaban los aliens La curva de Ken Block Y le hacemos, pues, como Ken Block Míralo Oh, qué apurada, chaval Que he visto el cartel de Ken Block Y me he motivado, tú La curva de GT Auto Y lo hacemos como Gran Turismo Como Gran Turismo, ¿no es? Hostia, 2000 y vamos Abusos Abusos, tío La palabra es abuso Underground 2 Capítulo 5, eh Como coño me ha acordado Es increíble, tíos Qué abuso Tiene poquitos caballos el NSX No ganará De hecho, nos pasamos el día de carrera Por las pruebas de drifting, eh 100% Ahora veremos la otra Qué tal está Hacemos esta curva de nitro A ver Sí, ¿no? Vamos a hacer esta Lo del truquito de estirar Con el freno de mano Queda poco natural Pero es funcional, eh Cuando ves que te quedas corto Tiras el freno de mano Y de repente patina un ratito más Y ya está Está siendo peor este que el de antes, eh Bueno, no, yo no digo nada Que luego resulta que es mejor Igual que antes, ¿sabes? Que digo, guau, qué bien lo he hecho La de drifting O sea, la del cuarto de milla Y era el peor de todos No, esto está siendo malo ¿Está siendo malo? Toma, 2,4 No sé, ¿en el segundo que he hecho? 2,6 Vale Muy bien, tíos Pues esto nos va a hacer Estar ya prácticamente al final Me parece Récord destrozado Ahí está Prácticamente al final Y de hecho al final Pues podemos hacer un time attack O podemos participar En el otro drifting Y asegurar Vamos a participar aquí, tío Además que creo que es más rápido Que el time attack El time attack No sé yo si se nos daría muy bien, eh Porque, hostia, hay un maluch, eh Vale, va a ser segundo Porque el time attack Son modo de juego de grip Es modo de juego de grip Y el grip No va bien el grip, eh Definitivamente no va bien El imprezo tampoco Me siento yo muy cómodo ¿Hemos quedado segundo antes? Sí, pero haciendo ahí Un tren que flipas A ver, el maluch No debería de ir mucho, eh Estamos en drifting Es cierto que el maluch es maluch Claro, al ser maluch Pues flipas, ¿no? Pero Pero yo en drifting Nunca lo he visto Malucheando Creo que es humilde En este modo de juego Es humilde Bof Bof Y es una puta mierda Esa, eh Bof Esto me huele a mí A Primera posición Ya 1800 es primera, tío 1800 turbo Ahí está Clunch Ah, no, pensaba que me toñaba Sí, hay que mejorarlo, tío El... El... Hay que hacer algo, tío En grip yo no he estado cómodo nunca Literalmente En grip Yo no sé si es cuestión De meterle un Stage 3 A la empresa No sé si es cuestión De... Cambiar El NSX A modo de juego De grip No sé si me rentaría Encontrar El otro chasis De Japón Y de esa forma Ya tengo Un charger Que no sé qué tan me va a ir En grip No tengo muchas expectativas Pero bueno Me puede dar una sorpresa Está claro No sé No sé realmente Qué es lo que quiero Pero en grip Yo siempre he tenido problemas, tío Desde que empecé el videojuego, eh Con el Golf 4 Hubo un momento Que parecía que tal Pero... Tampoco ha sido Espectacular al final Además ahora lo tenemos En 75 caballos Y la preparación es tan cara Que no renta, tío No renta Hombre, claro El Stage 4 Pero no me lo puedo No me lo puedo instalar Está bloqueado Ahora vamos a mirar El Carlot El Carlot ¿Qué es? El concisionario Que no me salía Me salía en inglés, tío Lo he visto antes en inglés Ahora miraremos A ver qué hay por ahí Y si no Mejoramos el Impresa, tío Pero invertir en el Impresa De gordo Significa que oficialmente No compro otro coche Para el... A ver, que tengo casi 200k, eh Que no sé cómo van a estar Los precios al final Pero si algún día Quiero tener el Beiron XD Lo único que te puedo decir ¡Hostia, hostia, hostia! ¿Batimos récord o qué? Vamos a intentar batir récord Me lo he puesto serio Lo he dicho y de repente Te planto este derrape En la cara, eh ¿Cómo te planto este derrape En la cara? ¡Qué mierda de derrape, tío! ¡Dios! ¡Qué tuña me he pegado! Dos 500... No es récord No es récord Dos 800 Vale, esto está Correcto 10k por aquí Y esos 10k Deberíamos de subirle Es decir, otros 10k Pero no, me dan ni trozo Además que era de nivel 1, creo, ¿no? Para el PT Cruiser El PT Cruiser es mierda, tío ¡Hostia! ¿No se ha dado cuenta De que he roto el NSX? Lo agradezco Dinero que invertimos por aquí En el Impreza Correctísimo Y... Y no sé si deberíamos De centrarnos En una rama en concreto Porque al final El último del todo De la rama Será un premio de coche Que eso lo sabemos Eso lo sabemos Pero claro Es como que me apetece Avanzar de todo un poco ¿Sabes? Coño, aquí hay un premio Ah, no, perdón Aquí No lo hay, no Estamos en Autobahn ¡Vamos a hacer esto! Hostia, no puedo Claro Detalles Detalles Eh, vámonos aquí ¿Cuánto me cuesta La preparación del Impre? Personalizar Impresora Eh... ¡Pum! 96K, eh ¿Y cuánto dinero tengo? 233.000 Abandona Vamos a ver el concesionario Que nos dicen Deberías de probar El BMW Edición Java Con todo al máximo Eso tiene pinta De ser muy caro Definitivamente Creo que ni siquiera Estará desbloqueado Con eso te lo digo Te lo digo todo Eh... Todos estos No me dicen nada Tío A ver el Beirón ¿Cuánto eran? Ah, 900.000, eh Nah, me lo puedo permitir Yo, en cuanto esté desbloqueado Me lo puedo permitir Se gana bastante guay Por lo que veo La economía Al menos de momento Me está pareciendo agradable 14.000 Esto sí que me rentaría Por lo raro Pero yo creo que no aporta nada Llegados a este punto No aporta nada, tío ¿Por qué razón me diga De comprar eso? Hostia, esto me pega Mucho para aceleración ¡Adiós! Que me hace falta Uno de aceleración Modifico el yugo Me pillo esto, tío Hostia, esto de aceleración Me pega demasiado, eh Lo que pasa es que El yugo no lo quiero perder, tío Quiero usar el yugo, eh Sinceramente Mejora el yugo El miata tira Y mucho en grip Y el maluch Que, tío Me lo tendría que comprar también, eh Esto como lo veis Para grip Si me pillo un maluch Y le meto modificación A stage 3 Sí que quiero, eh Para aceleración Consigue gratis Y te ahorras Que gratis Es que el malucho lo quiero Porque resulta que es un maluch Si no fuera un malucho No, pero como es malucho Pues entonces es que es un malucho Este me hace gracia Pero no creo que aporte nada Todo esto pasando Del sol lo mismo Del sol mola mucho Pero que va, tío Ah, mira Sí que lo tenemos, ¿no? 58K Es que me da tanta pereza, tío Es que Es que no, tío Es que lo siento mucho O sea, como curiosidad Lo quiero probar Pero Pero no Es que no quiero jugar Con ese coche, tío Pero esto tiene que ser un mofe Es un puto mofe A ver, esto como va Esto un grip no tiene que ir mal Bueno, no lo sé, tío El aspecto es bestial, ¿sabes? Típica barqueta Tipo radical Pero es que es un lava Y eso te tira un poco para atrás No La alza mara Nada, todo esto Fuera, fuera Esto es muy típico, tío Bueno, el NB, cuidado, eh No parece mod el NB, eh No parece mod, tío No Está bien integrado, tío Mini Cooper Yo creo que tampoco Nos va a aportar mucho R33, eh Tracción trasera, además Para que lo puedas meter En drifting El GTS Y el R33 también es el GTS Curioso Han metido los GTS En vez de los GTR ¿Qué cojones? Nada, tío O sea, aquí llegados a este punto Aquí no hay nada interesante O sea, que están jocosos Pero es que no sé Si tuviese dinero Para poder permitirme Probarlos Y ver qué tal Pues vale Porque esto ¿Cómo irá? A lo mejor va bien Pero es que, claro Yo no quiero hacer experimentos Quiero jugar sobre seguro Como podéis imaginar Yo no sé si me quiero Pilar el Maluch para Grip ¿Qué hago, tíos? ¿Me pillo Maluch para Grip? O El Impresa, tío Es con el Stage 3 Tiene que ir de locos Pero quiero un Maluch Me la pela, no, no Green Mode Déjame la pela Me 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 la voy a comprar Y me voy a quedar muy a gusto ¿Cuánto me cuesta esto? 83 Me sobra, además Es que además me sobra Os he dicho Quiero jugar sobre seguro ¿Sabes? Me sobra mucho, tío Vamos a mirar también Por cierto Cómo luce Esto Hostia Que tiene varios, eh Body Kids El primero de ellos Como veis Hace que se vea bonito ¿Vale? Deja de ser Polsky Hasta que era Polsky Ahora ya no es Polsky Por otro lado Tenemos a esta opción Bof 100% Vídeos típicos De 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 Rallys Q3 En En Europa del Este Me encanta, tío Hay algunas versiones Muy, muy gordas Y por lo demás que hay Eh Capó también tenemos cositas Capó de carbono Tío Eso sí estirá de verdad Capó de carbono Para este coche Lo podéis comprar En algún lugar de internet Alerones Serán los de siempre A lo mejor con suerte El último es exclusivo ¿Y el último dónde está? No lo veo Ah, míralo Ahí, colita de pato Eh Dios Qué toucho, chaval En algún autozone ruso Eh No creo que sea tan difícil El juego Como para tener Que elegir con cabeza No, no Que va Yo le estoy dando vueltas Pero que no hace falta Te puedes pillar cualquier cosa Y funcionando Vale Pues, ¿sabéis lo que voy a hacer? Le voy a poner Bodykit En concreto Me voy a decantar Por La opción de rally Es que me mola Me mola que se vea Lo más polski posible No le voy a hacer eso Me mola Me mola que sea polski En la león sí que le voy a poner Una colita de pato Para que se vea Que hay interés ahí En el tuneo 6.400 dólares Vamos a meterle La mejora también De power 83K 51 puntos Subimos Y la mejora de manejo No sé si quiero metérsela Yo la mejora de manejo No se la voy a meter Le voy a meterme quizá la de Por alguna razón No sube de nivel Estos No suben nada Es decir Voy a meter quizá el stage 1 O el stage 2 Pero no sube nada Entonces me parece que me están timando No lo voy a tocar Lo pinto como el que yo vi en persona Se va a ver muy polski Lo pinto como lo vi en persona Mira que polski Dios Es muy polski El concepto polski me flipa Más o menos así lo vi Están las historias destacadas De Instagram Era más o menos este color Yo creo Y pequeño era en persona No tenía sentido Este auto se ve en España No O sea yo vi uno Pero estaría importado En España esto no existe Esto existe en Europa del Este Es fiel pero la variante polaca Y este es el coche de Grip De momento lo dejamos así Actualízame esto Correcto Mira que alerón Y por otro lado ¿Qué quería hacer yo? El yugo Dios Joder Que directo más ruso Me flipa A esto sí que le voy a meter Un 83 por aquí ¿Cuánto no tengo? Me quedo sin pasta casi A ver que puedo ir pieza a pieza No hace falta que vayamos A la más gordo de golpe Está claro que no es necesario Pero bueno 83 Es que es el yugo Es que se lo merece Es que si fuera otro coche No Pero es que el yugo Yo creo que sí ¿No? Me dices Métesle dinero al golf Métesle dinero al yugo Del tiri Claro Al yugo sí Y de hecho No sé si incluso Irme a Custom Body Y vamos a poner Y vamos a poner Las ruedas de delante De la barca A ver las American Racing Cómo lucen Es que estas las veo bonitas Yo no quiero bonitas No No me mola Quiero ver las weds Por ejemplo Las centerline Esto vale Voy a poner la de los triángulos Esta 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 Voy a tener los triángulos Delante ¿No? Yo creo De esta forma se va a quedar Vamos a ver cómo lucen el resto Porque esta opción también es muy buena Por aquí nada Todas estas son He hecho de menos llantas nuevas en el mod Estas son llantas de bonito A mí esto no me interesa Vol Que esto es de bonito todo Weld Weld con suerte Puede tener cosas Fijaos esta movida también Voy a poner la de los triángulos Tío Las centerline No sé el modelo No me sé el modelo sinceramente Pero bueno Las habéis visto Viking No Combo pro Dios Es que son pro chaval Estas me molan De hecho Lo suyo sería La llanta Pequeñita ¿Esto qué coño es? Mucha garganta Nunca hay suficiente garganta Yo creo Es que hay mucha potencia ahí La goma es gorda Esto no sé qué coño hace Esto no sé qué coño hace Y esto 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 Goma gorda Goma gorda Llanta más extraña Tío Acabamos de poner ¿Hay algún body kit Con paracaídas detrás? Yo creo que no ¿Este qué le pasa? Este es humilde un poco ¿No? ¿Esto qué es? ¿El restyling o qué coño es esto? El que tenemos es este Speck de rally No me cuadra mucho Sinceramente Para aceleración Pero bueno Lo que hay Así se va a quedar Capó No sé si mimarlo un poquito más Ponerle por aquí alguna otra cosita Podríamos ponerle un capó de estos de aftermarket ¿Cómo queda esto, tíos? Esto aquí Esto ¿Qué os parece esta movida? La llanta más ancha que el yugo Funcionando Sí Es un ¿Cómo se llama la pirula esta? El que pisa, ¿sabes? Es el que pisa No me acuerdo El que pisa, tú ¿La aplanadora es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso, tío? Soy gilipollas Apisonadora, coño Soy gilipollas, ¿sabes? De repente no me sale Apisonadora Bumba El que pisa Tomad por el puto culo Un poquito de bimo El yugo se merece, tío Esto nos mejora además Aerodinámica Alerón A ver si el último Es exclusivo Lo es Lo es Lo es Lo es ¿Cómo luce esto? Vox No, no, no No podré ser yo capaz Vale, estos ya son los del prostit de siempre Es que esto se pasa de meme Yo lo siento Pero esto sí Rollazo que te cagas, tío Ubito de escape Sí que me va a dejar cambiar Lo que no sé es cómo luce el de serie Ah, vale, ya lo habéis visto Lo habéis visto ahí rápidamente El de serie es un palillo Podemos ponerle quizá Uno macro gordo, tío Legendario O no O le vamos a dejar el palillo, tío Jalo antihuelco pasando Esto no vuelca Ni puta idea Una apisonadora volcando, ¿sabes? Y eso tampoco Nada Nos olvidamos Pero bueno, vamos a ir directamente al mapa Y vamos a participar En Japón, ¿vale? Que lo tenemos por aquí Y de hecho vamos a estrenar Los dos nuevos coches Ah, no, que no podíamos Porque teníamos La necesidad de un coche de No, es un problema tener en cuenta, eh Un coche de speed Además ahora que me he dejado la pasta, tío En cosas que no me hacían falta Bueno, sí, me hacían falta a medias Tío, que mal va esto, coño Mondelo Park Aquí no hay problema Para grip Obviamente Obviamente Luego el yugo Bellside Y voy a pillarme De grip El impresa Por lo que pudiera ocurrir ¿Vale? A veremos ¿Qué es nuestro máximo rival en esta prueba? Un poco extraño, ¿no? De repente Que en un evento Aparezca Una cinemática, tío Grip Hostia, vine a ver Si no hay curvas ahí, eh Va, va, va Maluch Maluch No me falla Maluch No me falla Maluch, tío ¿Veis por ahí el skyline? Lo estoy viendo, ¿no? Hay un skyline ahí Es ese, es ese, es ese Está ahí el skyline Maluch Va, 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 tío Tiene que ir bien No me preguntéis por qué Pero tiene que ir bien ¿Cuántos caballos tenía? No lo sé, eh Adiós, adiós Tío, cómo va, no Miami Harris Hostia, el Maluch ¿Qué cojones? ¿Cómo puede? ¿Cómo, cómo puede subir Y sobrevivir a la vez? Me mato No, 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 no Yo, yo no, yo no tengo La capacidad para, para Maluch O sea, para Poder llevar un Maluch Necesitas ser bastante Maluch En la vida Mira, mira ¿Qué coño? Hostia, qué mofe, tú ¿Dónde está la impresa, amigos? Necesito, necesito la impresa Subida, 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 subida Subida, subida Clunch ¿Sabéis el problema cuál es a lo mejor? Que le hemos puesto el power Pero no le hemos puesto el traction Se influye Obviamente influye, tíos Cartelito de Nathan McCain por ahí, eh Tiene que ser esa la movida Es esa, de hecho Seguro al 100% Pero digo, va, no le ha faltado, yo creo Porque es un Maluch, ¿sabes? Cuando te das cuenta de que llevas un Maluch Esas cosas No te hace falta mirarlas Porque Maluch es Maluch Ya, en verdad es que es esa un poco Tenéis razón Hay que pensar como un Maluch Para usar un Maluch Es decir, hay que hacer esto Amigo No te metas con Maluch Entete conmigo si quieres Pero con Maluch no Hay que pensar como un Maluch, eh Pero no es mala base Yo creo que le meto luego El paquete de De tracción Y el coche ya Funcionaría como un Maluch En condiciones Mira, mira, mira El nitrosín aquí Si consigo agarrar No me da tiempo Lo uso Hostia, Miami Harris, tío En Nick for Speed Pro Street Es todo lo buena que no era En el Test Drive Unlimited 2 Que locura Se puede ganar yo creo, eh Realmente se basa en Estás jugando a A Seto Corsa con Mando En vez de Pro Street, ¿vale? Tienes que pensar así Es decir, tienes que girar 500 años antes Frenar con suavidad No dar gas hasta que no estés en línea recta Y... Y si frenas falcas O sea, es todo Con un miedo que flipas Con miedo no, con respeto Evita Yo creo que incluso el césped A no ser de que puedas atajar Que de hecho lo vamos a hacer Vamos a atajar Y gracias a eso vamos a ganar, eh Sois conscientes, ¿no? Supongo que os habéis dado cuenta De que hemos ganado esta prueba No tengo nitrosos, es cierto Pero en el momento que llegue a mi curva Ganamos Y sin llegar también Mira, mira, mira Ya me puedes cubrir, eh Con un GT500 de esos Estoy cubriendo un Maluch Era de poca vergüenza, tío Además lo hemos hecho de forma bien, eh Quería hacer trampas Que las voy a hacer Que las voy a hacer Como se ha dicho Pero lo hemos hecho bien Incluso ¡Oh! Hostia, Maluch ¡Oh! Maluch triste, tío Los daños en este coche Son un poco raros, tío Nunca había visto a Maluch de esta forma Maluch es amor, en verdad Qué bien le queda el marrón, eh Pregunta seria La Zeta está buena Lo veo siempre en oferta Y no sé si comprarlo Pero eso he jugado con volante Yo con mando no lo he jugado en la vida, tío Si tienes volante, sí Yo lo juego Pero lo juego solamente para rutear Para hacer carreras No porque a mí no me gusta correr Oye Que pensabais que no ganábamos esto, eh Cuando hemos visto cómo funciona el Maluch No había posibilidades Pero luego hemos empezado a fluir Y cuidado, eh De todas formas Necesita Necesita una buena suspensión, eh Eso está claro Hay dos rapitos aquí Pero yo quiero ver el Yugo, tíos Al Yugo le hemos metido pasta, eh Mira, vamos a correr Contra el tipo este A ver qué tal 360 caballos, eh 366 Para ser exactos Me lo como, me lo como, me lo como Mira que llantel Dice así Tío Hostia, si me lo como, tío Ese tipo está cagado de miedo Porque sabe que no hay posibilidades, tío Hostia, qué mal va Hostia, qué mal va Que no agarra, eh Qué posición es Quinto, eh Wow, wow, wow Me hacen falta neumáticos ahí, eh Me hacen falta neumáticos, tío Yo he tirado He tirado de kits, de kits De power, pero Tanto en el maluch como en el Yugo Me hace falta otro kit, eh Cuidado con Miami Harris Que habéis visto que antes funcionaba un poco, eh Dice así Hemos salido mal Hasta luego Joder, cómo corre eso, ¿no? Qué caja de cambios es esto, tío Oye, oye, oye Pero en cuánto tiempo ha llegado ¡Dios! Qué mala era en Test Drive Unlimited 2 Pero mala, eh Pero mala, tío 9.88 ¡Pum! Me da a mi Harris y traes Wintory, eh Tíos Primera y segunda Mi vida he visto al igual, tío Sí, sí, otra vez Contra esta tipa No te preocupes No te preocupes No, tío Yo quiero que el Yugo sea legendario No, no me rayes ¿Qué otra opción habíamos tenido en cuenta? Para aceleración Mira que me lo tomo en serio, eh Maxi Lip ¿Cuál era el otro, tío? ¿Cuál era el otro que ya he visto? A ver, no lo voy a cambiar, eh El Neon El Neon, es cierto Ha habido ahí un problema de que no cambiaba Así cambiaba Luego quería tirar para atrás Desastre esto, tío ¿Qué es séptimo? Sexto Ni tan mal, tío Necesitamos Necesitamos el cacharro Se conoce que se ha cerrado el videojuego Pero no os preocupéis Porque eso tiene una jugosa solución Que consiste en volverlo a abrir Ya está Yo creo que el Yugo bien configurado puede superar Sí, sí El Yugo tiene una muy buena base Igual que el Maluch Van mal Pero al momento que les des cariño Van que te cagas Estoy convencido, tío De todas formas Esta prueba no la podremos pasar, eh Básicamente porque Vale No se queda pillado ahora, tío Qué curioso Básicamente no nos la podremos pasar Porque se cierra el juego, ¿vale? Que es lo mismo que nos pasaba en la del Drift ¿Vas a cambiar el Yugo? No Ahora ponle neumáticos No puedo A corto las marchas Tampoco puedo Yo creo que no se puede Aquí no se puede hacer nada de eso Vale Lo que os digo De todas formas es esta falla Así que vamos a pasar de ella Y vamos a ir a Drifting Tenemos aquí este Time Attack ¿Le damos el Time Attack, tíos? No me apetece nunca el Time Attack, eh Repáramelo Joder, qué pereza, tío ¿Me obligas a ir para atrás? Venga, va A veremos, eh A veremos el Time Attack 181 caballos, eh Eso es mierda Eso es mierda Nada, nada Eso es mierda ¡Madre de Dios! ¡Qué guapo! ¿Y esto de quién es? ¿El mío? Cositas Cositas, cositas A veremos, eh Tengo tres nitrosos Si usamos los tres en la misma vuelta Puede ser una noticia muy buena, eh Creo que es lo suyo Lo que pasa es que no hay tiempo Para usar tres nitrosos en una sola vuelta A lo mejor sí que hay tiempo, eh Lo usaremos todos en la tercera vuelta Para intentar hacer una vuelta Que flipas al final 38-28 de primeras Nosotros muy mal No os rayáis Hemos salido derrapando Gira, gira Subida, 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 subida Subida, subida, subida Subida, 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 subida Ay, ay, ay Amigos Ya lo utilizamos en el nitroso Ahora sí Hostia, me va a joder la tercera vuelta El mierda ese No te creo, ¿no? Usamos nitroso para intentar pasar por línea de meta Lo más rápido posible Me está jodiendo este ya, eh Voy primero, voy primero Y sin usar nitros, eh Es que maluch, eh Es que maluch Es que maluch, eh Aquí otro nitro Es que maluch, eh Y aquí otro nitro Se me sigue What is going on? Jefe Nada, pasa, pasa Me la pela You win Es que maluch, eh Mira, first, first Cosita, ¿no? Es típico, en verdad O sea, es ¿Cómo te lo diría yo? Maluch Básicamente, tío O sea, no te he conocido otra cosa Podría intentar decirte otra cosa Pero no hace falta Un poquito de drifting Voy a ver si de Un poquito Traffic pizza, eh No es mala esa, tío ¡Adiós! Miedo O sea, literalmente miedo No puedo describirlo de otra forma ¿Hay saltito aquí? ¿Aquí? Ah, no, me he desubicado Pensaba que estábamos en otra zona, tú Esto no gira, eh Ahí ¡Ah, pues! Por el otro lado Espera, espera No me lo conocía No me lo conocía No me lo conocía No me lo conocía Un momentito Vamos, chile, vamos, chile Ya está, ya está, ya está No ha pasado nada Derrape pobre me pone ¿Tú crees? Si no sabía ni por dónde era, champion Pero no así te quedo primero ¡Oh, oh! ¡Pum! Explicado, tío Y ahora sí, mira como te quedo, ¿sabes? De hecho De hecho, esto me recuerda bastante a Kimi, ¿no? Kimi Raikkon en Interlagos De repente se va por otro lado y se la pela Pero ahora ya me sé que el camino es este Madre de Dios Dos mil seiscientos, ¿sí? ¿Segundo Maluch? ¿Sí? No lo sé Hombre, es raro, eh Porque normalmente Primero Maluch siempre Hay dos, además, ahí, eh Hay dos Maluch Creo que se me están copiando un poco la técnica Me han visto la calidad y han dicho adiós Me pillo de otro, ¿sabes? Venga, va ¿Tres mil? ¿Hacemos tres mil? ¿Hacemos tres mil o no? Eh, ¿por qué me he ido? Pero hacíamos tres mil, eh Vaya que si hacíamos tres mil Te diré Dos mil setecientos Primero, primero, primero ¿Cómo estamos fluyendo aquí, eh? Récord de pista batido Siempre que hacemos drifting Nos dice el mismo mensaje Y según mis cálculos Lo tenemos Cinco K por aquí ¿Continuamos? Yo creo que no, vamos a salir Repárame Maluch, tío Obviamente, se lo merece Vaya, tío ¿Qué hago, tíos? ¿Lo mejoro o no lo mejoro? Es que por un lado pienso ¡Wow! Se lo merece Pero por otro lado pienso Que va, tío Sin inversión muy cara, eh Y voy muy bien con él Si mejoro uno es el yugo, tío De todas formas Esto lo podemos hacer Esta, aquí donde estoy Vamos a correr ya No tengo coche para speed Y aquí no hay pruebas de speed O sea que esto es ideal hacerlo ¿Qué hora es? Las dos de la mañana casi Vale, pues entonces ¿Y qué me pilló más, tío? Me voy a pillar esto por si haga Pero paso Paso Race events Los de rapinchis Yo creo que hacemos los de rapinchis Y literalmente ya no me hace falta Hacer nada más, eh Es bestial Te van a ganar de Twitch Es más 18 ¿El qué? ¿Ese pixel Que está ahí bailando? No me he enterado, eh No sé No sé de qué me habláis No sé de qué me habláis Drift Vamos allá Lo que os digo Yo creo que Que los driftings Y Y Y nos sirve Nos sirve Para completar esto A ver, no sé de qué ponía Así, bueno Ponía más 18 en el mapa Veo que sé Muy graffiti Sin más Al día de carrera Se llama más 18 Ya Sí, sí, pero vaya Que Que adentro no habrá nada Evidentemente Digo yo Bueno, no sé Es un mod, eh Los mods en realidad Pueden haber sorpresas, eh Pero vaya Entiendo que Es un mod Hecho Para streamers ingleses Bro Bro No les van a joder ¿Sabes? No Pero es cierto, ¿no? De la misma forma que Tú puedes tener En un Need for Speed actual Toyota Gracias a los mods O puedes poner Gracias al apartado De vinilos Lo que sé Pegatinas que literalmente No están licenciadas En el videojuego Pues puede pasar lo mismo Te puedes cargar un mod Y que haya sorpresas El mod del café, ¿no? El San Andreas Cositas Seguro que algo Turbio en las pegatinas Imaginais, tío Que hay una Ah, pues Sofía va fuerte, ¿eh? Claro, es que Se juega a chocarse Referencias No lo sé, tío Yo no le da importancia No le da importancia No sé No sé Un graffiti Que pone más Pues no sé Como si pusiese El graffiti Una señal de stop ¿Sabes? Sin más Pues stop Muy bien Muy bien No Joder, tú Ahí hay hielo, nano ¿Cómo puede haber hielo? En la ubicación En la que nos encontramos No pariente a que haga frío, ¿eh? Pero hay hielo ahí siempre Yo me dejaron una textura Y un edificio tenía Una hembra en bolas Mira qué guay Primerísimo Como viene siendo habitual Continuamos ¿Malucho drift? Yo creo que malucho, ¿no? Aquí Es que esto lo hemos hecho antes Ya, tío Qué pereza Repetir no me apetece Es que son literalmente Las mismas carreras Un poco mierda Sí, pero haremos malucho Haremos malucho Porque Porque todo el rato drift Cuidado, ¿eh? Cuidado que a lo mejor me semo Un poquito de Un poquito de Boñiga Esa cosa Marrón Pequeña Y así La última carrera Del día de hoy La hacemos de forma tensa Porque quieras o no Es tenso, ¿eh? Usar el malucho Porque es que se maneja muy mal Oye, ¿esto de derrapar Te da vergüenza o algo? Es decir, lo respeto, ¿eh? Si ves que te da vergüenza Tú dímelo y ya está Que no pasa nada, no Pero es que consiste en derrapar el juego, ¿vale? Venga, un saludo ¿De igual que al malucho? No, tío Es que es un malucho ¿Sabes? Esa es la cosa Drip, no se puede No se puede Lo tendría que arreglar Lo tendría que arreglar Para drift El cacharrín ¿3.000? ¿3.000? ¿Estáis viendo 3.000? El NSX tiene 3.000 de motor, ¿eh? ¿Casualidad? Sí, sí parece que se ha costado, sí Espera También lo intento más ¿Estáis viendo 3.000 o no? Está timidín para derrapar Pero, pero, 3.000 Aunque esté timidín Yo creo que 3.000 Se puede Vaya que sí Vaya que sí se puede Te diré Dice así Esto es literalmente Medalla de oro En Gran turismo ¿Cómo hay que hacerlo De forma académica? No se puede hacer mejor Que esto Ah, pues Ja, ja, ja 3.000 polla Ya, eh Che, mierda Mierda ¿Qué coche tiene más potencia? ¿Vende ese X o el malo 8? El malo 8 2.222 3.000, ¿sabes? Yo creo que se puede, eh No es coña Vale, vamos a hacer el Time Attack Yo creo Vale Y con esto ya Vamos chapando por aquí Un Chevy SS Vaya mierda de coche, tío ¡Buah! ¿Eso qué es? G35 ¡Buah! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Hombre, va! Tío, ponme algo de mi nivel ¿Qué mierda? Detrás estos me están poniendo ¿Eh? ¡Qué poca vergüenza, tío! ¿Qué es eso? ¿Cómo me vas a poner a correr Con eso? Te imaginas ¿Esa es? Eso es literalmente Hamilton Hamilton En la F1, tú Bueno, ahora ya no Ahora sería Max Es que es eso, tío Tal cual, eh Estoy yo Y el resto Es más elegante Generalmente no es un coche Aunque este color Te pueda parecer elegante No tenía intención De ser elegante Cuando lo he puesto Tenía intención De subirle los niveles De Polsky ¿Sabéis que vi Vi por Ebay Una chapita Que ponía Maluch? Y digo No pondré No voy a quitarle la de Panda Y pondré Maluch Tío, ¿te imaginas? En el Fiat Sería bestial eso, eh Vale, amigos Tercera vuelta La verdad sí que sí Nos ponemos serios Todo esto bien Todo esto bien Suavidad, suavidad, suavidad Suavidad Ey, jefe Ey Ey Suavidad Esa es Aquí otro nitrosin Obligatorio Y el tercero Está gozando, eh Está gozando la máquina Slip Train No sé por qué le han puesto Ese vinilo de mierda Porque el G35 de Slip Train Está guapo Pero ese vinilo de EF No sé a qué se debe, tío Vale Fue muy fácil Muy fácil Muy fácil No se puede, tío No se puede O sea Estás corriendo con un coche Contra bicicletas Qué cojones No se puede Es que es maluch Preparación gratuita Salimos del día de carrera Pues nada, tío Vamos a ver si vamos cerrando Que son las 2 y 5 Empezaremos a participar En estos eventos de por aquí Nos habrá falta un coche De categoría Speed Para correr en estos lugares Y seguramente Detrás de este evento O de estos eventos A lo mejor Hay por aquí Otro más Que me regala coches, ¿vale? Que eso me puede venir muy bien Por cierto Es que ni siquiera Es más 18 Es que es Peggy 18 Yo creo, ¿no? Es un poco el logo ese Peggy 18 Ese logo, ¿sabes? Y conforme terminemos esto Y consigamos los coches Tendremos ya suficiente El nivel Como para poder participar aquí Ya veis Que tengo que Dominar 2 más ¿Vale? Así que de momento Vamos a dejarlo por aquí Ya, tíos Creo yo Que sería lo suyo Que muchísimas gracias A los que seáis pasado por aquí Por el directo Espero que os lo hayáis pasado Francamente guay Y nos vemos En próximos vídeos Y en próximos streamings Se me cuidan Nos vemos Bye Bye